¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son compas y bueno, gracias a toda la raza, aquí les dejamos el video, se llama Acurruca, ellos son pescadores del río Concho. ¡Sobres! Tienes que entender, no soy un güey básico. ¿Cuánto a qué te olvido? No creo que me duelas más de lo que me has dolido. Hola, ¿qué tal gente bonita? Somos sus amigos de banda. ¡Los Sebastián! Sí, mi gente, para que no se pierdan, desde el asador con mi compa Leonardo Saavedra va a estar perrísimo. No se lo pierdan, tierra, papá. Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. ¡Ah! ¡Ah! Aquí comenzamos. ¡Bienvenidos! ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B! Aquí comenzamos. el asador, con Leonardo Saavedra, mugrero del programa, Ea Perros. ¡Señora, señora, su hijo está viendo porno! ¡Ea! Aquí comienza este cochinero de programa que no sirve para nada. Mis amigos, ¿cómo están? Estamos en vivo en directo, aquí están conmigo, mis amigos, mis ahijados, mis sobrinos, uno que otro, a veces, tengo muchos sobrinos medio joto, pero el día de hoy tengo a mis amigos, los voy a enseñar cómo chingados, aquí tengo a mis amigos los de, ok, tres, dos, uno, aquí están mis amigos los de... ¡Los del Rave! Saludos para toda la raza, un fuerte abrazo, ¿cómo están? A todos los amigos, quiero mandar saludos a toda la gente que me mira en San Luis Potosí, la gente en Linares, Nuevo León, la gente en Oklahoma, en Denver, Colorado, a toda la raza que me mira en la Ciudad de México, pues me miran tres, cuatro, pero me miran, ¿cómo ves? Pero bueno, tenemos acá a mi amigo sobrino de la tuba, el guapo del grupo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te llamas, güey? Para que la gente sepa, güey. Me llamo Bel, se gobiano. ¿Eh? A Bel, se gobiano, ¿de dónde eres originario? ¿De tu sangre? ¿Tu sangre de dónde? ¿De tu papá? ¿Naciste aquí en el otro lado? ¿Te parieron aquí en el otro lado, ah? ¿Aquí en el otro lado? ¿Aquí en el otro lado? ¿Pero tu sangre de dónde viene tu tierra? De Jalisco. De Jalisco, esos vatos los de Jalisco son bien peleoneros, yo conozco muchos de acá a ti que son bien peleoneros los de Tlacuitapa, güey. ¿Tú eres de Tlacuitapa? Los tres, los tres. Siempre bien buenos para andar para el pleito. Yo cuando me dicen, ¿es Tlacuitapa? Mi respeto, es compadre, la verdad. Beta, ¿eres originario de Tlacuitapa? No, solo he sido aquí, pero mi familia. ¿De dónde eres tú? ¿De qué familia eres, de los castaños o de otros? No. Yo conozco a los castaños, bien peleoneros de los vatos. Saludos para toda la raza pelón, un saludo para todos los amigos, los castaños, toda la gente que radica en Ocajoba Civi, gente de, 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 ¿de dónde chingados dije? De, ¿dónde eres, güey? No, Tlacuitapa. De Tlacuitapa, Jalisco, saludos para toda la gente. ¿Tenemos acá, mi compadre? Sebastián Huerta. ¿Sebastián Huerta también, de Jalisco? No, no, de Guascalientes, de Calvillo. De Calvillo. Ah, pues me están viendo allá en Calvillo, en compra y venta hay Calvillo, eh. ¿Tenemos por allá acá, mi compadre? Carlos. ¿De dónde eres, Sergio Girardi o Carlos? De aquí. ¿Del otro lado? Soy primo de este. Ah, primo. Ok. Entonces, este, ¿y se llevan bien como primos o qué? Yo, yo siempre me llevo muy bien con mis primos. De hecho, soy el único güey que les habla a todos, al que andan peleados. Pero bueno, estamos aquí, mi querido amigo Javier, Javier Vacías. Y bueno, ustedes componen esta agrupación muy bonita que se llaman Los de la Gave, compadre. ¿Cómo ves? Puro Jalisco. Puro Jalisco. Y bueno, pues esta noche, ¿me están mirando en Tlacuitapa? Esperemos que sí. Esperamos que sí. Si no, me comparten por allá en Tlacuitapa. A los amigos allá en Guadalajara, Jalisco, saludos, un fuerte abrazo. Amigos, vamos a continuar y vamos a ver lo más lo que traen estos vatos. Estos chavos van a estar presentes por acá en Odisea. ¡Ay, Carlos, güey! En Boulevard Night. Este próximo sábado en un gran elenco que se lleva con la gerencia de Rancho. Y este sábado van a demostrar por qué están aquí en vivo desde el asador. Y muchas gracias por estar aquí, güey, esta noche. Ya está, muchas gracias. Sí conocí este programa chingadera, ¿no? Sí, ¿de verdad? Puro pedo. Bueno, pues aquí nomás para que vean de qué lado rosa la truza. Ellos son los del agave. Le comentaron al güero que no fuera para el rancho porque lo querían matar. Les pueden mandar sus saludos a la raza. Aquí se los vamos a leer. Le comentaron al güero que no fuera para el rancho porque lo querían matar. Habían soltado la hablada en plática de borrachos. Se los dijo un viejo lobo, amigo de la familia. Pero lo pesó un tipazo. Pero lo buscan. Como Gabino Barrera. No entendía razón el güero y más en la borrachera. A los perros, los coyotes, aquí ando si quiere pleito Aunque se crean hombrecitos, aprendan que a sus mayores hay que tenerle respeto López le dijo a mi güero, no más con mucho cuidado Esa gente de pa' arriba nada más está esperando agarrarte descuidado Una cosa es ser buenazo y otra cosa es ser dejado Quien se cree para decirme cuando puedo no venir, decía el güero colorado Somos los de la Gare Se fajó la 5-7 y un cuernito de huevitos llevaba de copiloto Compró un docente en el expendio, pa' amenizar la aventura Bien bonito que bramaba cuando el viejo ya aplastaba al motorón de la dorada Casi pa' llegar al rancho, allá en la lumita blanca se tocó con una troca Nueves de apenas dieciocho, iban en una tacoma Cuando vieron que iba solo, dijeron bajo el velador, luego le pusieron cola Y se pierdan los paleras, se salieron del camino La trancoma dio dos vueltas y a lo lejos se escuchaba aquel cuerno de huevitos De recuerdo cinco cruces y el güero allá anda en el rancho Entre el sabino y la noria lo miran tomar seguido con Panchito y Abelardo Oye, qué chingón tocan los de la Gare, qué bonito Oye, por qué me decían la raza, la raza de taca, venga, cho, pa' que los invites, güey Pero fíjate, si es la pinche raza bien envidiosa, güey Cuando un vato tiene una novia más bonita y lo miran a un vato otro guapo, luego dices ¿Por qué uno es tan bendioso? Y también las mujeres son medio envidiosías, ¿verdad? O sea, nomás le buscan ahí el defecto, pero bueno, aquí están mis amigos los de la Gare Y qué gusto que estén por acá Vamos a mandar saludos por ahí, mi querido Javi, para la raza Y qué canción que les pidan Ramiro Cortés dice saludos, también para qué más ahí, léle tú Javi Saludos a Mari Jiménez, que nos está viendo Jesús Rendón Juan Carlos Muñoz, Jonathan de Loera En Monterrey, Nuevo León te están mirando también, en Monterrey Es todo ¿Y a dónde más? Eric Núñez, Giseña Hernández, saludos Lalo Bustamante, Patti Ramos, Horacio Zarate, saludos ¿Y para qué más? Marco Barrón, saludos Saludos para Marco Barrón, también saludos Y bueno, pues, para toda la gente, mira, por acá tenemos saludos puro O-City Muy bien Ahí está ¿Quién es el dueño de O-City? Ah, solo yo y el otro amigo Ah, no, pero si quieren ser de Monterrey, We Music, también acá Como que nosotros somos igual, va Saludos muchachos, saludos, dice, Guadalupe Rodríguez, está mirando en alas, también Germán Valdez, saludos para mi compa Germán Valdez Saludos para los muchachos de Agave, dice, puro arriba plebés Saludos para mi hijo Carlos, de su jefe ¿Quién es Carlos? Carlos López Carlos López es el papá tuyo Te aseguro que está más convencido que yo ¿O no? ¿Cuál es el 6? No, pues yo casi cuarentón ¿Por ahí? Por ahí va A lo mejor, sí, un saludo para todos ¿Es de Tlacuitapa tu papá? Sí No, mi papá es del DF, pero... Y se casó con una de Tlacuitapa Ah, muy bien No, pues está bien, se da a haber visto duro con los cuñados Oye, nada más que de cuenta que tenían una fama los de Tlacuitapa, que eran bien los pelioneros Pero de verdad que conozco mucha gente de Tlacuitapa y de verdad que me llevo muy bien con todo eso ¿Y qué más? Saludos Guadalupe, dice por acá Marcos Barrón Saludos también para David López Este, dice, ese mi Javi, échale ganas, Germán Valdez También Guadalupe Rodríguez, échale cocho Cochazo quiere decir, este, como cabrón De Tierra Caliente Tierra Caliente, esos vatos son de los que traen machete Saludos Doménica de Zampato, saludos Y bueno, pues la verdad que contento de que estén por acá Este, te digo, gracias por compartir la transmisión a todos los amigos De verdad que me da mucho gusto que estén por acá esta noche Los amigos de la Gave Y pues este sábado vamos a estar por allá en el Boulevard Nye Claro que sí ¿Cómo ves? Pues ahí queremos invitar a toda la gente que nos venga a ver El sábado vamos a pistear machín con corredores Que vayan a apoyar la raza Sí, pero sí Porque fíjate que Oklahoma City han salido muy buenos grupos Muy buenos grupos, ustedes Te digo, espero que no sean excepción, tocan muy perro En lo personal, a mí me gusta el día cuando escuché tu tema que me lo mandaste Dije, ay cabrón No más que no les voy a decir que son buenos porque se la van a creer Y ahí está la chingadera Dicen, es que si esa verdad te dice que es el otro, te chiblas No, no, no El contrario, tienes que saber chingotearle más Porque esta es una carrera bonita de la música Y qué bueno que se están abriendo muchísimas puertas Para toda la raza Y pues bueno Pues vamos a seguir con más música Javi Porque ustedes no tiran chopo Ya está Vamos a ver, con cuál canción nos van a complacer el día de hoy Para toda la gente que nos está mirando Salud para el favorito, primo Javier Macías Para, qué del favorito, primo Mi primo favorito A Eddie Orquí, saludos por ahí Primo, saludos, Eddie ¿Con qué nos vamos? ¿Con un acorrido? Échenle, échenle el día de hoy de tu programa ¿Cómo va a ir? ¿Están solterillos ustedes o qué? ¿Están todos solterillos? Ah, yo no tengo novio ¿Y la primera que has tenido en toda tu vida? Ah, no, ya Tú di que sí, güey La tercera, seguro No, pero tú di que sí Porque son bien cabronas las novias Ah, bueno, la primera La primera, entonces ¿Es de dónde? ¿Tlacuitapa o de dónde? De aquí, gringa Fíjate que a mí me gustaban mucho las gringas Me gustaban siempre las gringas Nomás que pues no me acoplaba a ellas Así estaba de afuera también Sí, pura gringa No, a mí siempre Yo siempre andaba tras una de Allende, Nuevo León Unas guaritas de allá Pero bueno, solo para toda la raza Toda la gente que nos vino por allá de Monterrey Hoy les voy a marcar a varios A varios compas por ahí Este, hora Para saludarlos Y de verdad que Muy contento Mira, voy Ando presumiendo Mi chamarra Que trae desde el asador Saludos para mi compa Tony Fierro Y toda la gente Porque abrió su negocio también De, ¿cómo se? Ahí para que me puedan traducir ¿Cómo se dice Embroidery? ¿Cuándo se hacen las cachuchas? Oh, embroidery ¿Cómo? Embroidery Embroidery Bueno, esa chingadera Entonces da cuenta que Gracias que abrió su compañía Ahí mi compadre Tony Saludos para él Y para toda la raza Y ahorita tengo ahí unos tamales Que me regalaron Para poderlos cocer el día de hoy Tengo frijoles ahí de la olla Que ahorita lo vamos a checar Tengo también café Eso que miran ahí es café Porque yo tomo café Si ustedes no toman café Yo tomo café Entonces así es que bueno Vámonos con más música Y bueno Menos interrupciones Con los amigos Los de la GAVE Esta noche En vivo y en directo Desde el asador Hoy estamos en uno Voces diferentes Porque allá Allá está el perrón Allá arriba es el perrón Allá es donde Cuando estás arriba No, allá arriba Allá arriba No, aquí arriba Ahí está el perrón Ese escenario es perrón Como que está mágico Ese güey Entonces vámonos Vámonos en vivo y en directo Ahí son los de la GAVE Esta noche Desde el asador Mugrero del programa La letra de este corrido Lo escribió con mi llanto Cuando visité a Belinón Y a Pancho en el Campo Santo El día 13 de julio Antes de que oscureciera Le dieron muerte a Francisco Y a Belino Valenzuela Iban con rumbo al Zapote A ver unos familiares Por el camino encontraron Seis carros con militares Pancho se hizo palaoria Pal paso facilitarles No pensando que sus vidas Hasta ahí van a llegarle Cuando el carro se detuvo También se paró el camión Brincando los militares Listos pa' entrar en acción Luego que lo registraron Los acusan de bandidos Matando los abalazos Sin haber ningún motivo O fue porque alguno de ellos Tenía un famoso apellido Que mi canto viene al cielo Donde junto a Dios está A Belino Valenzuela Y Pancho Palma Beltrán Ahí quedó el corridazo Ahí quedó el corridazo Esta noche Qué bonito De verdad Ahorita voy a interrumpir Menos a la raza Porque de verdad Que están tocando muy bonito Ustedes como música ¿De dónde les nació la música A ustedes de tocar? Oye, tú Javier La verdad yo no sé O sea, nomás Pero en el morro Tuvieron que haber tocado guitarra Por YouTube Siempre lo Y ahorita no lo intenté Desde el YouTube Pero fíjate Yo qué pendejío Yo por más que quiero aprender guitarra Porque antes tocaba guitarra En la estudiantina Bueno, me hacía güey Que tocaba Pero tocaba ahí Lo que era un círculo O sea, nomás era el círculo El tuntaca Tuntaca O sea, ahí sí puedo acompañar a alguien Pero no salgo de ahí Del acompañamiento Tienes que cantar como Órale, vete Eh, vete En don nada más O en mi O en simol o algo Este Entonces, de ahí cuenta Ya no sé moverle Y luego antes Yo quería copiar a los mierda Cuando tocaban las rolas Y luego, bueno Total que la guitarra Y me regaló un bajo sexo Y yo tengo una guitarra Pues también media perrona ¿No? Entonces, este Ahora dije En la pandemia Me voy a enseñar a tocar guitarra No, hombre ¿Cuándo chingado? Pues salió un asador Pero salió este programa De la pandemia Entonces, este Igual de repente Yo hacía mis videos Y luego Yo ya veía que Ah cabrón De repente me miraba un mil Ah chingado tres mil Siete mil Dije Pues qué está pasando Entonces fue por eso Que dije Bueno, voy a aprovechar Hacer este programa A ver qué rollo Y me lo aventé Y pues bueno, mira Bendito sea Dios Desde el mes de julio Estamos aquí Y pues bueno Ya vamos para el año De repente vamos a hacer un pachangón Mijami Ya está Un pachangón con un chingo de grupos Oye, si lo hago Si ya van un chingo de grupos Cuando tengo las posadas Oh, ya Ahí parece pinche festival Ya andábamos No, pero tú no viste Cuando estaba bien frío O llegaste a ir a las posadas No te mire Es que no te mire Pues es que había un chingo de cabrones Había muchos No, había demasiado Oye, la del restaurante Estaba hasta así A la policía Pues ahí le iba con madre De la venta de cerveza Pero, este No, salud para todos los amigos Un fuerte abrazo Que por cierto Lo hicimos ahí en la tapatía Que voy a ponerle ahí Su, su, cómo se llama Su espacio A mi amiga De la tapatía Mira nomás que tiene Ahí este El taco birria Y pues bueno Pues salud para toda la raza Y bueno Este próximo sábado Van a estar por ahí En el Boulevard Night Y pues bueno Yo sé que se la van a aventar Muy chingo Javi Si va a ser un show Tenemos algo preparado Para todos Si ese día No, está bien ¿Quién quiere mandar saludos? Manda saludos a la raza Y a quien te está mirando algo A mi papá y a mi mamá Y luego A mi familia A mis hermanos Si sabían que venían acá conmigo Pero pues yo de cuenta Te digo Como yo siempre he dicho Yo nunca he dicho Si este programa funciona No funciona Yo no soy de Nunca Yo prefiero que la gente diga Quiero mandar un saludo Para César Lozalla Que me está mirando por allá En Alburquerque Nuevo México Saludos para toda la gente En Alburquerque Y pues estos grupos Ya están listos para viajar Hombre Para andar para arriba y para abajo Saludos para la gente De Mariscos Por allá En Río Bravo En Dallas Que los están mirando también Todo lo que viene conmigo Lo agarran Pero contáctenlos conmigo Cabrones No mamen Es que cuenta Es que dicen Vamos a agarrar acá Porque Pichilamaro Ya es muy vivo Y nos va a cobrar tanto Los morros Vienen hasta de ahí De gratis No pero Que bonito de verdad Que están esta noche A todos los amigos Que los miran en Marisquerías Por allá en Dallas, Texas A toda la raza por acá También aquí en Marisquerías Bueno tengo un patrocinador Que se llama Este Se llama La Laja Mexican Reza ¿Han ido para invitarlos a comer? ¿Nunca han ido? No yo no La neta no Hoy miércoles Tienen 50% de descuento En La Mojarra Frita Que hubo La Laja Mexican Reza Es un restaurante muy mamalón La neta que si Y de verdad que si Bueno A todos los amigos También quiero invitarlos Tengo Más de 150 dólares En certificados Para La Laja Si quieres ganarte Certificados para ganar Tienes que marcar Al 405-706-0454 O quieres mandarme Un mensaje de audio También puedes mandarme Un mensaje de audio Al 405-706-0454 De Whatsapp Ahorita les voy a decir Como Cuales son los mensajes Que me manda la gente Al Whatsapp Para que salgan sus saludos Mándeles saludos al novio A la novia O si tu Eres battle Y quieres mandar un saludo No hay pedo Pero bueno Bien bonito Que estén acá El día de hoy Son mis sobrinos De Jalisco Que hubo De puro Tlacuitapa Jalisco Y gracias por estar Esta noche en vivo Desde la Sor Mi querido Javi Con cualquiera se nos vamos Mi querido Javi O quieres mandar un saludo Para alguien A la novia Saludos a la novia Pero si no te ponen Una chinga Saludos al compa negro Me está viendo Desde Michoacán Por eso conozco Del coche Puro coche Háblame allá O sea No a ver Tu eres de Michoacán No No yo he trabajado Con gente de Michoacán Ah muy bien Muy bien Entonces este No pues Muy bien mi querido Saludos para todos los amigos Ahorita me saqué de onda Porque me mandaron acá Un saludo Medio raro Pero bueno Saludos para todos los amigos Continuamos con más de la música Ahorita los voy a hacer comer Un poquito Ahí tengo tamales Ahí tengo tamales asados Y también tengo frijoles De la olla Para que se echen un taco Porque yo ando Javi ando hasta la madre De la pinche carne asada Cada pinche miñárculo Está cabrón Pero bueno Dicen que un borreje montal No se puede negar A comer carne asada Cada semana Pero bueno Ahorita voy a poner Unos pasos de carne asada Que hace Hace en la tarde O ayer No ahorita los hace Un recalentado Un recalentadito Ahí es que bueno Vámonos en vivo en directo Ahí son Los del agave En vivo en directo Desde el asador Soprex Vamos con otro corrito Que es el más subes Salud para Víctor Yo soy Luis Río Yo García Saludos de Monterrey Nuevo León Para mi compañero Aguilar Saludos 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 Gracias Joel García Primo Saludos Gracias Con dinero Baila el perro Grito un borracho Con ganas Maltratando al cantinero Y aventando las persianas Que ya no le sirvieron Unas cuantas copas fiadas El dinero Compra todo Seguía gritando más fuerte Todo aquel que tiene el modo Alaga su buena suerte Pero no hay ni habrá tesoro Que lo libre de la muerte Con dinero Con dinero baila el perro Seguía gritando el borracho Se acostó en un basurero Y ahí se durmió un buen rato Y despertó de su sueño Maltratando al mundo Ingrato Maltratando al mundo ingrato Metió mano A su bolsillo Y no traía más que un peso Maltratando al mundo ingrato Quiso seguir su camino Maltratando al mundo ingrato Pero le falló el intento Maltratando al mundo ingrato Se murió mirando al cielo con su esperanza perdida Y dejó escrito en el suelo como triste despedida Con dinero baila el perro A ver quién compra la vida ¿Ya se cansaron o qué? No, apenas nos vamos empezando Apenas nos vamos empezando Vamos calentando Oye Javi, pues qué bonito que vinieron ahora acá conmigo A ver si ahorita ya cobramos un chingo porque está cabrón Oye pues, se me quedó de mí Bueno, saludos para dice Ever, Adrián, carnicero Saludos también para viejones, se la rifan compas Eddie Ortiz, saludos Fíjate que yo tengo una mala suerte porque la raza a mí no me comparte Nomás comparten al pinche Zagar Y Zagar no les manda saludos Pero ahí andan embobados Como Leonardo está acá de Oklahoma y el otro ahorita en México Pues saludos para toda la raza Entonces para todos los amigos Y de verdad que pues siempre tratando de hacer un poquito de De hacer un poquito de ruido Y proyectar a los artistas de la ciudad Y pues obviamente saludos a la gente que nos mira Por allá en Michacán, México A la gente del Mexicano Compadres Que siempre me hacen el favor de patrocinarme El Mexicano Compadres Que aquí tengo su información El Mexicano Compadres está al teléfono 6-82-702-24-48 Y son puros Guaraces bien perrones Mi querido Javi ¿Me das otra cervecita por favor? Ya está Y pues bueno El Mexicano Compadres Que lo tengo acá atrás Este, pero Gracias mi Javi Nomás tomo por decoración ¿No crees que Tomo mucho acá? Pero ahorita estoy cociendo unos tamales Por si miran ahí La lumbre Y ahí tengo un pedacito de carne Que me sobró Así estamos comiendo ¿Quieres comer como en el rancho? Ahí se come Claro Yo también entiendo que también Hay ciudades Hay pueblos donde nomás hay frijoles Y gordas con chile O sea entiendo perfectamente Porque hay gente que dice No, pues yo un pedazo de carne No me lo comía O sea de cuenta Me comía una gorda Que me llevaba mi mamá Con frijoles y todo eso Y bueno pues tengo frijoles Tengo café Tengo tortillas Que Y obviamente Hay un pedazo de carne Para disfrutarse el día de hoy Y bueno pues muchísimas gracias Por estar esta noche Mi querido Javi La gente Que son los del agave Y que bueno que Andan uniformados Así parecen cholos Así que cuando toquen Oh andamos uniformados Oh si Si nos bañamos ¿Cómo dice el vato ese? Me resurre el bigote Dice me baño Dice me parezco Guadalupe Esparza Dice Salud para Andamos tipo cholo Ángel Lizalde Salud compa Le vamos a ver Salud para El compa Ángel Lizalde Ángel Lizalde De los guerreros de Chihuahua Hay hermandad entre los grupos Aquí en la ciudad ¿Dónde? Hay hermandad 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 Es como compadrasgo Sí O nomás le hacen parecerse a la mamada Que son compadres Amigos todos No pues sí Sí hay La verdad sí ¿Con quién te llevas mal we? Con los muchachos De verdad Con eso te llevas mal Son familia Son familia Pero no Qué bueno que No te llevas a preguntar Si me ibas a decir Te iba a decir No 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 digas eso Pero este Si Sabes que vienen para acá Hay mucha gente De cuando yo arranqué Esta transmisión En verdad Digo yo Cualquier grupo Puede venir para acá Este Pueden venir aquí conmigo Este es un programa Para proyectarle la imagen La música de los artistas Porque para mí Vale mucho Representa mucho La artista local De la ciudad de Oklahoma Mucha gente Por si le pregunto A la gente de Tlacuitapa Yo tocaba a los grupos locales Hace 26 años En la radio Yo los tocaba Y me decían Porque hace poco Quiero tomar un poquito A ver si me están mirando por ahí Yo tengo ya Como un tiempo Que me dedico al marketing Entonces entre el marketing Tengo obviamente Como me dediqué mucho A promover artistas Ahora promovo también Muchos restaurantes Manejo el marketing Todo Y Y Que ni No les tengo que poner atención Porque son dos cabrones Y son Gente infeliz Porque un exitoso No critica a nadie Diciendo No Que Leonardo anda ahí En los restaurantes Pidiéndoles Este Que le den comida Y les graba online No hombre wey Pues no es así el pedo Pero nunca es tarde O sea Si tú quieres ser Por ejemplo Una persona que proyecta Pues chingale mucho Trabaja mucho Junta gente Que te siga Y sí Sí Los mismos restaurantes Te van a hablar Para saludarte Pero tienes que ir Con una efectividad Por ejemplo Yo tengo Pues tengo Este cochinero programa Que pues gracias a Dios Me miran ahí la raza Pero también Sobre todo Pues tienes un estudio De marketing Que trabajas Todo eso Y pues tengo Los mismos restaurantes Hace mucho tiempo Que por cierto Los tengo de patrocinadores Saludos para Mi buen amigo A toda la gente De Perestro Que pues imagínate Les manejo todo ese rollo De publicidad Y ellos están conmigo Hace mucho tiempo Desde que empezamos Ahí están conmigo El alaje Mexican restaurant Pues ahí a mi chalateca Que aquí lo tengo también Les mando un fuerte abrazo A todos ellos Saludos Chelys ¿A quién conoces? Al Junior Al Junior Ah saludos Y mira Acá me hacen las cachuchas Lo que es en North Carolina Pero también me están haciendo Ya cachuchas por otro lado Ahí les voy a marcar La raza ahorita Pero saludos para la gente Es que me piden cachuchas Que donde las pueden comprar Que me las compran a mí Pues es que yo no las estoy vendiendo Porque yo soy un güey Para andar vendiendo Y aparte digo Como va a andar vendiendo El nombre Donde está mi nombre Pues ya al contrario Con que se la pongan Para mí toda madre Pero bueno Este El día de hoy Ah gracias por cierto Por la cachucha Mi compadre OVCity Entertainment Y bueno pues gracias Por la cachucha Porque me dijiste La cachucha de OVCity ¿Qué OVCity qué significa? ¿Oklahoma City? Oklahoma City sí pues Ok Como todos somos locales aquí Ah muy bien Decimos ponerle Un nombre así Entonces sí Y tienes bien armados Los grupos ya O sea unidos prácticamente Sí Pues como dice Ya llevamos casi Pues planeándolo Llevamos un año Y apenas vamos empezando Como el año pasado Creo cuando fue Como en octubre Sí Por ahí empezamos todos Nos juntamos los Los que empezamos pues Y ya sigue creciendo La familia No pues muchas Muchas gracias Saludos a la gente Que me mira por ahí En el topo La gente en la Bailador de la Palapa Saludos para el mucho A toda la gente Dice de la Lázaro El muchacho bailador De la Palapa Dice Puro OVCity Puros compas Chileganas También para Martín ¿Qué dice? Saludos muy cordiales También tú estás medio Virolo igual que yo No miras bien Desde Puebla Nos mandan saludos Para todos ellos Y de verdad Que contentos Saludos Tengo por aquí Un mensaje de alguien Que ahorita Siempre Bueno a ver Vamos a ver No sé qué dice Este cara No no se escucha A ver Déjame Déjame ver Porque No estoy escuchando Ando soldando Ah ok Que rollo Que rollo Que rollo La hacienda vieja Restaurante Que rollo Que rollo Es que los Jotos Es que los Jotos Son bien feos En serio Por eso no me llevo Bien con ellos Porque son bien feos Los Jotos Lo miran a uno Todo destrozado Y todavía quieren más No Está cabrón El pedo Primo Aquí no hay De esos Aquí hay puros Sombrecitos Bueno Hay uno que otro Que se le va La puerca al monte Pero De esos Jotos Aquí no hay Primo Saludos Saludos para Alfredito Gómez Y toda la gente Saludos a mi mamá Que está viendo aquí Saludos para Alfredo Gómez También para Evi y Murky Se van a quemarle Los tamales Ah ahorita Cámbialos wey Cámbialos para allá Ahorita Y a ver si el café A ver A ver el café en amor No se va a caer El chingo café ya No se va a caer Esos son frijoles A ver Allá tenemos café Yo ahorita me lo chingo todo Verdaderamente Los tamales Voltealos mi querido Mi querido Este Javier ¿Cuál es tu nombre Chueco con el que jalabas? ¿Sópolos en el comal wey? ¿Nunca has jalado con papeles Chueco estuvo Javi? No te creas Se ve que no No verdad Es que nunca he jalado el bato wey Pues es la neta ¿Ya qué edad tienes Javi? Bueno los integrantes allá El de la guitarra ¿Qué edad tienes tú ahorita? Yo ya voy para los 19 19 años Y no pues que así están chingón los tamales ¿Y tú oye de dónde eres? ¿De dónde soy? De a vos calientes No digo ¿De qué edad tienes? Ah 18 18 años ¿Y tú? 19 ¿Y tú? El más viejo correteado ¿Cuántos años tienes? 24 No pues ya está roquillo entonces Así que bueno Pues bueno saludos para todos los amigos Un fuerte abrazo De verdad que qué gusto De que estén esta noche por acá Con nosotros en vivo Y en directo desde la Asador Si me están haciendo el favor De compartirme Y en su grupo de la colonia De que tandas Entrevecinas.com Póngame Que tandas en Guadalupe No volvieron Salud para toda la raza Pero de verdad que qué gusto De estar acá esta noche Y sí La gente me ha preguntado Estoy en Estados Unidos Transmitiendo Este no es un rancho De otra parte de México Porque me decían Que si estaba en Guadalajara No Estoy acá Está Tengo Estos no crean que me lo chinguerras Porque dicen que es ilegal Estos me lo regaló un vato Que se dedica a cambiarlos Y solito me llegó Y me dijo Oye compa Sabes que yo tengo un chingo de anuncios Yo me dedico a cambiar Todo este rollo Y así Y ahí cuenta Me regaló estos chingaderas Este Y son de los que van cambiando Porque por ejemplo Aquí dice 35 el límite No sé cuánto sea el límite Ahorita en totalidad Si es 45 o 40 Pero bueno Quiero agradecerles A Oscar A Oscar Vargas Y a toda la gente Que me hicieron este regalo Este obsequio De los anuncios Y luego mi Kami ¿Qué onda? ¿Con cuándo nos vamos? ¿O qué rollo? Salud para Buena Garza Un abrazo con todo Manos sabes que aquí en Monterrey Lindo y querido Salud para mi Buena Garza Hombre Un fuerte abrazo Para la güerita Garza Dice Párense a mirar Si quieren mirar ahorita Si quieren mirar Se pueden mirar aquí Con todo gusto ¿Eh? No, no, no Ah, ok ¿Estás tomando Javi? No No, ok Para no ir hasta allá Dice Caracol Dice Taz Saludos para la gente Del Conjunto Nube Que nos está mirando Para el Caracol Fuerte abrazo También para Pues bueno Me está mirando por allá Caracol Pérez Baterista del Conjunto Nube Esta noche En vivo y en directo Desde el Asador Entonces ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Vamos a hacer las dos? Eh, no se sabe Una rueda Hay una canción Que me gusta mucho ¿Cuál es? No, no se la saben Hay cuenta Yo todas las tardes Todas las tardes De repente Me ponía Yo, yo escuchaba De repente Vamos a recordar Esos viejos tiempos Y nos remontamos Hasta Monterrey, Nuevo León A través de la XEG La ranchera de Monterrey Y escuchaba Estas cosas ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa animal? ¡Mire señor! ¡Mire lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! No te acerques muchachito Quítate de ahí Para matarla La mató señor La mató Era una víbora venenosa Sí muchachito Es una cierpe muy venenosa Le dicen la Coralillo La Coralillo Ese porcío cadenas Tiene la vida en peligro Porque donde quiera que anda Lo sigue la Coralillo La Coralillo O el veneno de una mujer Otra serie rural mexicana Con la tormentosa vida Del peligroso bandido De la Sierra del Guajuco Porfirio Cadena Porfirio Cadena El ojo de vidrio Del escritor norteño Don Rosendo Cañas Bueno que bonito Saludos para toda la gente La gente le si se recordó un poquito Lo que era la Coralillo De Porfirio Cadena No a mi De verdad que me encantan Ah que más ¿Dónde está? Se fue Desapareció Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña De ella en que me había caído Y vuelve porfirio Cadena Bueno vamos a dejar ahorita Vamos a seguir con los amigos Los de la grave esta noche Para que sigan vendando Y saludos para toda la gente Que me mira por ahí en el country Y me están mirando En las colonias riquillas de Monterrey Saludos para mi mana garza Así le digo mana de cariño Mana garza está en chingonota Mira como un ochenta Esa si te pone un chingazo Y es güera De ojos de azul es la cabrona Y brava Ahora como se les dice a esas muchachas Bravas Bonitas Tóxicas Al que bueno Seguimos con más Saludos para ti mana Para todos los amigos Para Monterrey y León Le mando un fuerte abrazo Con todo respeto Y con mucho cariño Seguimos No están piensas en la del signo libre ¿Se la saben esa rula? No la hemos ensayado Pero no nos vamos muy lejos de eso O nadie temerario Si está diciendo De los perdidos Si, si, si Entonces no nos vamos muy lejos con esta Se llama Inventa Saludos para toda la gente Se llama Inventa Me apretó la raza Dice que esa no era de la ranciera Era de la Té Grande De Monterrey Si, si, si Como no Chingado se me pasó Pero saludos para todos los amigos Fuerte abrazo En vivo y en directo Los de la Gave Desde el Asador Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Y ahora dicen por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien Adorenás Adorenás Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gusto Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Somos los de la Gave Y ahora dicen por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que alguien Adorenás Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que en mi te gusto Inventame Y dale como a mi un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame 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 Lo que un día pudimos ser Te agarran comida A ver si se te agra un tamarito Porque les van a decir la gente Oye qué mamonas pinches y gringos Yo mientras ahorita voy a un comercial Pues no se vayan Dura 30 segundos el comercial Y quiero mandarlas aquí Un saludo de mi compa Carlo Mora Apóyanlo hijo de Lalo Mora Pero él no dice que es hijo de Lalo Mora Pero grabó un video con Lalo Mora Saludos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Soy Carlos Mora desde Monterrey Nuevo León Para recomendarles el programa de mi compadrito Leonardo Saavedra Por ahí lo pasan todos los miércoles a las 8.30 de la noche El asador, no se lo pueden perder Hijo mío, no me juzgues, sé que he cometido errores No señor, yo no vine a reprocharle Solo 45 grados ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Henry Barra de la radio que manda de la banda 93.3 Para invitarte, que no te pierdas el espacio y el programa de mi compadre Leonardo Saavedra desde el asador No te lo pierdas todos los miércoles, todos los miércoles para que te hagas ángeles Desde el asador con Leonardo Saavedra Saludos, Henry Barra de banda 93.3 ¡Ánimo! Henry, Henry Barra Henry, Henry Barra Henry Barra Henry Barra El asador de China Queremos invitarnos para que vean todos los miércoles Desde el asador con mi compadre Leonardo Saavedra Todos los miércoles en todas las redes sociales Ahí véanlo Muy pronto estaremos por allá con él Mi compadre, saludos para todos Le corté un tiro a mi escuadra Llegué tumbando la puerta Mi vieja se metió en medio Dijo es quien paga la renta Adelé, es el que paga la renta Y bueno, le corto porque Oye, los de las disquedas andan muy cabrones ahorita Seis segundos que pones de música Y luego te la cortan Para que no anden subiendo rolas Porque luego dicen Me bloquearon, pinche raza envidiosa Me están bloqueando el video No, güey, es que estás tocando canción que está protegida Y las compañías les vale madre, güey Que si estás medio güey O piñeta de aquí es cosa Porque la gente está las que Ay, no, de seguro me están queriendo bloquear Pichos envidiosos No, güey, eso es disquedas, güey Que el Facebook jail Exactamente, exactamente Pero bueno, vamos a Sabes que quiero ir a Tengo una gran colaboradora Por allá en San Antonio, Texas Que es la que da el top 5 De la música grupera La semana pasada empezó a tocar Pues bueno, todos los éxitos prácticamente De Christian Nodal Y me voy con Ari Camarillo Por allá en San Antonio, Texas Un segmento Un minuto para todos ustedes Que nos trae algo muy, muy bonito El día de hoy A toda la gente Desde el Asador Saludos para ti Ari Un fuerte abrazo Hola, qué tal mi gente hermosa Que sintoniza cada miércoles Aquí en el programa Desde el Asador Aquí con ustedes Su amiga Ari Camarillo Por supuesto Presentándoles Un artista nueva Esta semana ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando De nada más y nada menos La diva de la banda Jenny Rivera Lo que sea de contrabando Lo que sea de vez en cuando Pero ama Lo que llores Te pida y te implore No vas a volver Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Inocitable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que tu pena Te quiero más hacia mí Culpable o inocente Culpable o inocente Chicos, estos han sido Cinco de muchos temas Exitosos de la diva de la banda A pesar de que ya han sido Nueve años Que ya no está con nosotros Sigue y será siendo La diva de la banda Aquí su amiga Ari Camarillo Se despide Y vamos a regresar Con Leonardo Sabrera Desde el Asador Muchas gracias A mi querida y amiga Ari Camarillo ¿Está bonita? ¿O no? No, no ¿No? ¿Está bonita o no? Yo sé que se le enoja La novia ¿Está bonita? Sí, está bonita ¿Tú sí está bonita? ¿Tú tienes novia? ¿Te consiguió una novia? El otro día andábamos En una misión Te ayudó a ser romántico De verdad Estamos en una misión Conseguirle novia a mi compadre De verdad El otro día estábamos hablando de eso ¿Y luego? Pues Salió que quiere novio No, pero ¿sabes qué? Es que te tenemos que hacer Un corte El otro día está cocheco No, no, no Es uno de los primeros Es que ahorita No es que la mueves así Mira Que por cierto Le mando un saludo A mi amigo Le digo chichona A mi amigo Que canta bien bonito El del imperio Me gusta mucho como canta El anime Me gusta mucho como canta El angel Canta bien Bien perro Mi compadre Y de hecho Ellos van a estar con los rojos El día 12 Que por cierto Aquí tengo el flyer Yo tengo flyer de todo Y pues bueno El día de hoy A todos los amigos De verdad Que contento de estar Te digo Van a ver ahorita La transmisión Que estoy haciendo Ah cabrón Se me está cayendo Pero de verdad Que muy contento Mi querido Javier De que estés esta noche Conmigo Y el próximo sábado La gente te va a ver Quiero que vayan a verte Este Es un gran escenario Boulevard Es un gran escenario Yo le digo a todos los grupos Aprovechen esos escenarios El pinche detalle Cuenta que Está bien Vieron más el Boulevard Y el otro día andan congaleando Pues no mamen Entonces se da cuenta O sea me ponen Al Diego que rollo No si No verdad No de verdad Que es un gran escenario Y te tocó subirte Con quien Ah A nosotros No tú cantaste una rola Con alguien No con el código Con el código diferente Cuando fue Cuando fue Las dos semanas Los códigos va a ser Este viernes Con los cuates de Sinaloa O sea Código diferente Y ustedes el sábado Están ahí en el Boulevard Así es que Muchísimas gracias Seguimos con más de la música Mi querido Javi Hay una canción Que la gente está pidiendo Y quiero mandarles saludos Compare una rolota Hay una buena Dice saludos también Para Lalo de Montemayor Dice saludos Primo Dios te bendiga Quiere decir DTV No me imagino O que podrá decir A ver Ponle otro nombre Al DTV A ver No sé ¿Dónde estás DTV? Wey No De TV No Muchas gracias a Lalo Montemayor Y todos los amigos Mi paisano De por allá Monterrey Nuevo León Y bueno Mi querido Javi Vamos a seguir Con más de la música Esta noche Claro que sí Para todos ustedes Esta canción ¿Cuál es? Vamos a seguir Con una romanticona A ver ¿Sí? Romanticona ¿No? Sí A ver De mi compa John Sebastián De mi compa Como si lo conocieron De mi compa No No Era el compa Yo le decía Al compa Obama No pues vamos A ver Como sale Saludos Saludos Juanito Vázquez Dijendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo un vicio Ver tus ojos Respirar Tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mi Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor El corazón Me parcho Seguro de que te olvide Nuestro No es tu Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo un vicio Ver tus ojos Respirar Tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mi Me voy Pero te llevo Dentro De mi 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 compa Javier Se me equivoco Dice la melodía La melodía Te vas Ahorita los dos leen aguas Cuatro aguas O cuatro cervezas O cocas O qué chingados Aguas Aguas Están frías Como quieras No quieren tomar Bueno ahorita no hay pedo Oye pues mira Un saludo para todas las aluradas Aquí está el viernes Los cuates de Sinaloa En código diferente Ustedes van a ser el sábado Déjame checar Tengo por aquí Lo de ustedes Bueno esto es de los rojos Si no no lo tengo Se me durmió Pero están aquí presentes Es lo que cuentan Acá tengo Fíjate va a estar Li Hernano Una muchacha muy guapa Déjalo bonito Deja el bonito cuerpo Que tiene Por ejemplo Dicen está bien buena No canta bien bonito Canta bien bonito allá Y va a estar ella La quiero mucho Li es mi amiga Le mando un fuerte abrazo Li Y para toda la raza Y bueno Eso es lo que se vive En Odisame Aquí está Quien se quiera Que yo No lo voy a hacer Y arriba 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 las taxicas Oye Oye Que se sabe usted así Para sacar para las cocas Ojalá Ojalá Para sacar para las cocas Y para los viles Y para todo el rollo Oye pues Que bonito La raza Que me quiera mandar mensajes De audio Con todo gusto Aquí están Los teléfonos Y para ganar certificados Llama ahora El teléfono 706-0454 Es que la raza A veces Dice Es que me sacan ahí La voz Y después me conocen No hombre Ponle que te llamas Pepiolo Ponle que te llamas El Cholo O Agapito O O Herculano O X cosas El Chichón El Chichón Ponte así Pero bueno Te reíste porque puse esto Que era Dice Estoy harto de que me confundan Con Chayano Esa raza Que me levantaron Dice que se lo pueden poner Con todo gusto Yo pensé que la puse Al profeta ahí No, no, no Al de la tumba No Al rato Te va a llegar Una muy buena muchacha Que sea para hacer comida A estos vatos Les va a tocar Pura mujer Que no sabe hacer comida Que para mí Sin ofender A mí mi mamá Los mamás los maldice a uno Porque uno dice No, yo no quiero comer eso Te ofrece la mamá comida No, yo no quiero comer eso Y después la mamá te dice Te va a tocar una vieja Pinche vieja Que ni te va a hacer comida Te juro por Dios Y así pasa Las mamás son psíquicas No sé qué chingados Pero siempre adivinas Porque ninguna vieja Pues es buena Para las mamás ¿No? A ver Tenemos por acá Un mensaje Dice Saludos Gracias A ver Dice aquí Vamos por acá El mensaje Saludos A ver Qué rollo Ah Estoy Esperame Desde acá De Monterrey Nuevo León Y para mi gran amigo Un saludo para mis buenos amigos Los de La Gave De su amiga La Güera Garza Desde acá De Monterrey Nuevo León Y para mi gran amigo Leonardo Saavedra Y su programa Desde El Asador No soy tu amigo Bendiciones amigo Soy tu primo Un abrazo para todos De ti no nos parecemos igual Saludos Dice Que le mande ¿Qué? Tú vas a saludar A Busquería De Pepe Alonso Mucho éxito En tu nuevo negocio Ah Saludos para la Busquería ¿Qué es? Es una hamburguesería Oye que no sé qué chingado sea Eh vayan ahí A Busquería Toda la gente de Monterrey Saludos para la raza Dice Para Pepe Alonso Mucho éxito Saludos para toda la raza Pero hablando de eso Es mucha razón Las mamás Es que ninguna vieja Les cuadra Entonces hay cuenta Van a decir Por eso hay muchos fracasos En la vida Desgraciadamente Porque a veces No les inculcas A las muchachas Y luego se rompen Ojalá que ustedes Duren con los matrimonios Si te gustaría casarte O como que en la nueva era De ustedes Como que el matrimonio No va con ustedes Sabes que le tienes que chingar We Sabes que Vivir con los papás De arrimado Pues no we No Tienes que tener Tu cantón Y tienes que tener Este Por acá A ver que más dicen Por acá Tienes que tener Tu casa Si viene un chamaco Dice Snack Ah Que es smack Ah Es un beso Snack Snack Son eslotes La busguerría Es que yo Aquí hablo Como en inglés Busguerría Bueno pues La busguerría Salud para El compa Pepe Lonzo Me imagino que Se puede Monterrey Gualupe No sé Pero busquen La busguerría Ahí en Facebook Y bueno Se llama Snack Elotes Tostitos Ah Si vieras Como yo soy Este Para los tostitos Pues que soy Monterrey Los monterrey Somos bien Tostaderos Chingados Con salsa Y crema Y ahorita Comiste Agarraste De este O por un pedo Ahorita Ahorita que Me coge la garganta Bueno pues Para toda la raza Vamos a continuar Con más de la música Esta noche Con los de la gava Y esta canción Se llama Mi querido Te vas Te vas Para todos los amigos En vivo y en directo Los de la gava Este próximo sábado En Boulevard Rine En Oklahoma City 3034 ¿Dónde está el boulevard? Dicen La Norwest 30 Y la Portland Entonces nomás le sube Para arriba Se llama Ahí el shopping center Bueno Era un shopping center Que se llama Will Royer Park Y por ahí donde está El Casablanca A un ladito Es en la misma propiedad Más que es otra entrada Para entrar ahí al boulevard Ahí lo esperamos Porque ahí estoy chambeando Los viernes y sábado Y tenemos ambiente Desde jueves Viernes, sábado Y a veces los domingos El domingo pasado Tuvimos a los encuerados Y bueno El día de hoy En vivo Desde el azador Tenemos a los de la gava Mañana El viernes En Boulevard Tenemos a Los cuatro de Sinaloa Hay código diferente Y el sábado Los de la gava Y Gerencia de rancho Sobre Salve para toda la raza Saludamos con esto Mi querido Nos invitamos Este sábado Vengan a verlo Se va a poner bueno Vengan a festear con nosotros Sé que me has engañado No puedo perdonarte No sabes bien Tú me fallaste De mí tú te burlas Si ahora quieres irte Que te vaya bien Si te vas Tal vez has de pensar Tal vez has de pensar Que te voy a detener No sé No sé No sé No sé Ni como diablos De ti Me enamoré Y al fin De tus mentiras Y tus engaños Hoy me libré Y buscaré Y buscaré Y buscaré En otro amor Que me quiera Como soy Y encontraré La felicidad Que tu amor Nunca me dio Si te vas Te vas Te vas Tal vez has de pensar Que te voy a detener No sé No sé Ni como diablos De ti Me enamoré Y al fin De tus mentiras Y tus engaños Hoy me libré Y buscaré En otro amor Que me quiera Como soy Y encontraré La felicidad Que tu amor Nunca me dio Ay, quedó No, pues ya no prendió Esa madre Digo, ya no prendió Ya nada más Es lo madero Que tenemos por ahí Pero bueno Mis queridos amigos Saludos Dicen Para quien Hoy tenemos por acá Saludos Dicen Para Carlos López La medallita te va Digo, no la cantaron Saludos para Vicky Le voy a marcar a Vicky Porque tengo unos tamales Que nos estamos comiendo Es que me mató 24 Pues yo me chingué Un chingo Y ya no más me quedaron Como 4 Pero salud para Vicky Déjame marcarle a Vicky Saludos dice también Que dice por acá ¿Está loca? Hola loca La medallita te va Saludos para Vicky Dice Tatoca Está loca Saludos para Juan Vásquez Dice Oye Leonardo Ahí tiene una preguntarle A tú Que dice Oye Leonardo Oye ¿Cuántos grupos Guitarreros hay? Oye ¿Cuántos grupos Guitarreros hay en Oklahoma? Es que todos los que presentas Casi son iguales Respondele No pues Respondele Eh No te metas con los de Tlacuitapa Son bien pinces dravos Yo cuida A mí cuando dicen Son de Tlacuitapa No Ese vato Le aviento los chingadas Voy a comerme tamadito No Está bueno A tostadito Dice El sapo Si lo conoce a la gente Al sapo Así lo conoce la gente Pero que Es que no entiendo Dice La de Catarino Lo rural Saludos también Saludos para Juan Vázquez Siempre que él comenta Saludos para Juan Es como parte del espectáculo Blanca José Saludos para Blanca José Vázquez Échale La chéven Saludos para Clemillo Un fuerte abrazo para Clemillo Y toda la raza Que me miran por allá De Houston, Texas Porque están aquí en Oklahoma Porque ya están bien empinados Allí en el lugar donde viven Este Y ya se vinieron para acá Saludos dice Échale Chéven Dice Carlos Adrián Velasco Gallegos Dice El güero colorado Ah Ahorita la repetimos Que chulada Jesús García Saludos para mi compa Agüero Mándenle saludos a la gente De Huetamo Michoacán Y de Maravillas Michoacán Saludos a la gente De Huetamo Michoacán Y Maravillas Michoacán Puro Huetamo Saludos también Dice Están colorados de llamas Soy un becho caral No, para mí Que ustedes queden el día de hoy Y también para dejar Obviamente Están tocando chido el día de hoy Pero van a tocar más a tomar En el escenario Sí, tenemos Tenemos repertorio Preparado Un show muy chingón Saludos a toda la raza De verdad Que están listos Para ir a disfrutar De verdad De este gran ambiente Que se va a vivir El sábado En Boulevard Night Y la presentación De Los de la Gave Y Gerencia de Rancho Así es que Por ahí se vive La diversión en grande Compartan, compartan Y pues va a salvar A la entrada, hombre Va a sacar para las cocas Así es que lo esperamos Este próximo sábado En vivo En Boulevard Mándeme Que apoyen, que apoyen Sí, no, claro que sí Así como compran Moletas para grupos grandes Pues en los locales también Se va a poner bien Yo estoy seguro Que se va a poner muy bien La gente está apoyando A los grupos de calidad De la ciudad De vino a dar un toque De cierta manera A la música Y qué bueno que están por acá De verdad Muchas gracias Entonces nos vamos Con más música esta canción Se llama mi querido Caminos de Guanajuato Caminos de Guanajuato Para toda la raza Compleciendo No es el repertorio de ustedes Pero la van a complacer Sí Órale pues Para que Ahí no más para que Para que vean Que no más para las cocas En vivo en directo De las horas esta noche Tenemos tamales Tenemos Tortillas Muy ricos por cierto Oye, ¿están preparados o qué? ¿No? ¿Están preparados? ¿Pasados? No, güey Que si están preparados para Espérame, déjame Déjame checar ahorita Déjame Antes de Antes de esto Déjame tirar chopo Con alguien Bueno, pues Déjame Déjame Acabo mi tamalito Vamos Vamos a marcarle Mira, porque De verdad que quiero agradecerle muchísimo Porque Porque nos regaló tamales Para tener el día de hoy Y están muy sabrosos Quiero mandarle un saludo Un fuerte abrazo para ella Sí, buenas noches Sí, con aquí tengo el gusto Hola, Leo Con Vicky Bueno, aquí tengo Vicky Ruiz Tamales La Sexy ¿Cómo ves? A tus órdenes Oye, Vicky Te quiero agradecer mucho Por los tamales Que me otorgaste Le dije, güey No me los regaló O sea, le dije Vicky, ¿cuánto te debo? No, Leonardo Como chingados Le dije, bueno, pues Te voy a mencionar En el programa, ¿verdad? Vicky Claro No, no, ¿cómo? Quiero recomendar de verdad A la gente Los tamales Porque están muy sabrosos Un tamal muy diferente Un tamal con una ¿De dónde son originarios Sus tamales? ¿De dónde es la receta? Pues No, pues nosotros somos De Calvillo Aguascalientes Ah, esa De verdad Bueno, no es porque No es porque nosotros Los hagamos Pero sí Sí, es tan rico Oye, Vicky Y eres güera Así Le quiero Es que es doña Vicky Pero le quiero hablar Así como de tú Para que se vea Más jovenzona ¿No? Como una veinteañera ¿Verdad? Oye, jovenzona Claro Ya Le hacemos a los tamales No, pues muchas gracias De verdad Que están bien ricos Los tamales Y dónde te pueden Llamar la gente Para órdenes Vicky Porque obviamente Los tamales Tienen que llegarle A la mucha gente De verdad Están muy ricos Sí, gracias Mira Tengo el menú El teléfono Que no es de Kirchner La fama Pero es El área es 512 573 4091 O sea, es muy malona Y ahí se pueden comunicar Se pueden comunicar Conmigo Y nos pueden pedir ¿Vieren? Entonces, pero ¿haces de qué? ¿Para pachangas O nada más para el 2 de febrero? No, 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 no Hacemos Nosotros hacemos Para vender Cada dos o tres semanas Ajá Pero si nos hacen pedidos Para alguna fiesta O para Para cualquier cosa Que nos piden También les podemos Hacer Y hacemos De lo que nos pidan Ah, hemos hecho De carne molida De De rajas Con queso Los que Los que ustedes están probando No sé si les tocaron De rajas Con queso Y salsa De salsa verde Con carne Y rojo ¿Y luego? Bueno, pues para la otra semana Que haga Le encargo Otras cuatro gratis ¿Qué tal? Ah, bueno Ya dijo Oye, ¿cuánto le debo? Nah, ¿cómo crees? Hombre ¿Cómo chingados? No, no, no Nada Para que lo prueben Y ahí para Hacernos más amigos Sí, para que lo prueben Los chavalos ¿Soltera? ¿Casada? ¿Viuda? ¿Divorciada? ¿Con novio? ¿O machorra? No, no, no Gracias, adiós Estoy descansando Divorciada Felizmente soltera Yo le voy a regalar Un placer que diga Feliz divorcio ¿Cómo ves? Ay, huevo Mi querida Vicky Le mando un fuerte abrazo Sabe que la aprecio mucho Y cuídese bastante Y ojalá Que le vaya muy bien Este negocio que emprendió Y yo sé que le va muy, muy bien Pero le mando un fuerte abrazo Gracias Y vamos a seguir Con los de la GAVE esta noche Y gracias por estar aquí conmigo Ok, gracias Igualmente Canta manito Saludos muchachos Y gracias Leo Ándale, muchas gracias Doña Vicky Ruiz Hombre Me cae muy bien Ese señora Porque ese es bien alegre Esa, fíjate Hasta en los velorios Anda bien alegre Y así se ríe Y la gente dice Y la gente dice ¿Qué pedo? Doña Vicky Le mando un fuerte abrazo Cuídese mucho Hasta para eso Hasta para eso Me contratan Hasta para eso Hasta para eso Te contratan Eh, llora también En los velorios A la contratan Para el velorio ¿Qué pedo? Muchas gracias Vicky Te mando un fuerte abrazo Sabes que te sigo mucho Ok, igualmente Gracias Bye Que bonito La gente La gente de Calvilla Vascalito Paisana Un fuerte abrazo Seguimos con más de la labor A la gente de Calvilla Aguascalientes Un fuerte abrazo Seguimos con más de la música Son los de la Gave Y este próximo sábado Están en Boulevard Night Y hoy están en el asador En vivo y en directo Sobre X Vamos a complacer Con una que nos pidieron por ahí Dice más o menos No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana León Guanajuato La vida no vale nada Leo El Cristo de tu montaña El cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Y adoración de la gente El Cristo de tu montaña El cerro del cubilete Camino de Guanajuato Que pasas por tantos pueblos No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras lomita Se ven horores y largo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Que bonito Canta mis amigos los de la Gave Pues que descubrimiento estoy haciendo el día de hoy A partir de aquí se cotizan Si dicen los grupos eh No es que ya cobro tanto Porque ya fui al asador con Leonardo Que bonito verás a todos los grupos Fíjate que yo nunca comento nada Yo nomás sé los números Hasta donde llego Sé que números llego Y ahí era Y ahí era donde me quedo Calladito El que se queda calladito Se come el mejor bocado Entonces este Pero que bueno Que están resurgiendo Te preguntaba Si sabías un poquito Este programa Bueno ya habías estado Anteriormente conmigo No No un día fuiste Cuando hice allá con Iván Te acuerdas Oh ya Si Entonces este Y que te dije No Simón Como otro grupo No sabía que tenías los de la Gave No Estamos hablando del otro ¿De cuál era? De Los City De Los City Entonces este Pero bueno Que bueno que hicieron esta compañía De los grupos locales De aquí de la ciudad Pero son grupos locales nuevos Son los morros Son los que Los que tienen 19 años Yo como estoy más viejido que ustedes 16 Yo podría decir este Como decía papá A mí me gustaba un chingo Liberación Cuando estaba jovencito Dicían ¿Qué tal? ¿A los pinches viejos gotos? Porque mi viejo ya Mi papá ya estaba grande Se le hacía bien objeto La música de Liberación Entonces La gente de ahorita De mi edad También puede decir Que música Que toquen esos pinches morros Pero güey lo que anda funcionando Son unos morros De verdad Entonces Cáense el hocico Y déjenlos que ellos triunfen Así es que bueno Oye mi querido Vamos a seguir con más música Aquí donde te la cura Máve Junior M Dice saludos Dice Ya no se miró Bueno pues un pedacito Que no se miró Más de saludos Dice Al fan Número uno De los de la Gave Fernando Dávila También para quien Jorge Vega La rola Dice Me gusta tener de a dos Órale No los puchen Leo Son chavos nuevos Si no saben muchas canciones Viejas Deja que ellos canten Su repertorio No pues ahí Saludos Dice No pues está bien Échenme la de mi 45 También dice Saludos para Guadalupe Rodríguez El vocalista de Retendero de León Saludos Guadalupe Rodríguez Novi Montes Que dice Novi Montes No echamos eso ahorita Y saludos compadre No me saludos compadre Ya me lo voy Ya verás que si El sale no me deja Pero desde Desde aquí te echo un porras Como siempre Dice el salón Boulevard Que dice por acá Novi Pues cuantos años tienes En Oklahoma City Tengo 26 años En Oklahoma City Dice el salón Tengo más de mi El salón Cuantos tienes en el salón No wey yo Oh cuantos años tienes Ok El salón se llama Boulevard Night 3034 de la North Portland En Oklahoma City Ese salón Está bien Está bien perro Está bien perro Y yo wey como hablo Wey la neta Como animador Como todo eso Por ejemplo Sí No y está bien a gusto Ahí como para llegar Y escuchar música Y echar cheve Y todo Está bien a gusto Voy a tener a los pescadores De Rio Conchos Proximamente Saludos para mi compadre Oscar Regino Acordeonista Que se aventaron un pinche Ellos tocan bien chingón Pero grabaron una rola Le dieron como un recambio A la música Con Roland Y no me habitaban para Ya me compare Este de verdad Que dice Camino de Guanajuato Ya está por ahí Oscar Regino Saludos para mi compadre Oscar Regino Para No Waymonte Dice Mándale saludos Compadre Ya me lo voy a ver Dice Jale Este vato De que agarró morra Ya no me sigue Y la agarró en el asador El vato De verdad wey La agarró en el asador Entonces el día de hoy Estamos tranquilitos No hay nadie acá enfrente Simplemente estas lamparotas Que nos están alumbrando Para que no nos veamos Tan pretillos Pero de verdad Que gusto Dice la rola Me gusta tener de dos De esta por acá Y si te digo Ya he respondido para Juan Tengo mucho tiempo Ya 26 años ¿Qué dice Guadalupe? Ahorita le echamos La de Mi 45 Mi 45 El sábado sale En Boulevard Night Para que la gente vaya A disfrutar de la música Espectacular que traen ustedes Se la van a rifar ahí Les pueden dar besos En las trompas O que rollo wey Si todo Saludos De ese moro De un seguidor Arriba arriba Saludos el Kevin Saludos muchachos Giselle Hernández Saludos para Doña Giselle Mamá de De Nino Y de Juanillo Saludos Giselle Mucho éxito Saludos para ellos También Que ellos van a estar conmigo Es mi segunda mamá también Es tu segunda mamá Yo le digo pues Ah pues que nos haga unos tamales Wey Saludos para Jorge García Quiero mandarle saludos Déjame marcarle a mi compadre Jorge García Porque quiero que me platique De lo que Él tiene un programa Y quiero que mañana los ponga A ver si es cierto Mi compadre Jorge García Déjame marcarle Hasta Monterrey, Nuevo León Porque mi compadre Jorge García Tiene un programa en Monterrey Que se llama Nomás para asunciar Entonces vamos a ver ahorita Si por ahí se conecta conmigo Para saludarlo Y ahorita le preguntamos Si es soltero Que se ha doblado A mi compadre Adelante compadrito ¿Qué dices compadre? ¿Cómo estás? Saludos Todo bien Saludos a toda la raza Que está en tu programa Un abrazo para todos Hasta Oklahoma Oye, ¿Qué te parecen estos vatos? ¿Si esperan un chango de patadas o no? No, cómo no compadre Ya los están contemplados Cuando vengan para acá Para Monterrey Ya está, muchas gracias Los invito al programa Tiene un programa muy chingón Que se llama Nomás para asunciar ¿Y si lo miras raza? Pues vamos Páginas hermanas Mañana ya vamos a salir Por la de Nomás para asunciar Pero el enlace Va a estar también En la otra página Entonces Vamos a abarcar Pues un poquito más Más de raza Muy bien compadre No, pues de verdad Te deseo mucho éxito Que te lleguen patrocinadores Que te llegue toda la gente Que está apoyando ¿Tienes algunos patrocinadores Por ahí? Si quieres mencionarlos compadre Yo te agradezco mucho Para que los puedas anunciar aquí Para que me anunciaron En el otro lado ¿Cómo ves compadre? Ah, pues claro ¿Quiénes son los patrocinadores? A mis patrocinadores Carle Carle Personalizado ¿Qué hubo? Tenemos Tenemos también Por ahí a la panadería De Cuatro Reinas El mejor pan de Guadalupe Nuevo León Está con nosotros Nomás para asunciar Ah, chiconcísimo Oye, Carle personalizado ¿Quién la dueña? Es una muchacha así Como que está así Como muy así ¿La china? No, está guapetona compadre No, no Está guapetona y listo Para viajar por Oklahoma No le hace que le aunque Al cabo que conque Y lo cual compadre Correcto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más que estamos patrocinados? ¿A quién más son los patrocinadores? Tenemos Tenemos también con nosotros A Mary Zaguilera Ella es una asistente nutricional Ahora que ya empieza el año Y que el propósito Del 90% De los mexicanos Y de los gringos Es bajar de peso Ajá Ya tenemos Ya tenemos quien es asesor En ese aspecto Ya se unió con nosotros Mary Zaguilera Muy bien Compré Y también está Y también está La mejor opción en audio El chucho oficial Desde el achador Joto si no se la ponen Y si Carla no se la pone Marimacha la wey ¿Cómo ves? Ah huevo No, todos Todos sin pareja Todos la mañana vamos Vamos al aire con la chucha No, pues te agradezco muchísimo Compárez Estoy hablando con Jorge García Que ahorita no le puse el nombre aquí Estoy hablando con Jorge García De la De programa No vas para asunciar Que transmite Si se escucha que es de Monterrey Wey, ¿verdad? Si, ¿verdad? ¿Ustedes de qué equipo le van? Yo ¿A qué? No Le van al Monterrey, wey Dile El vato le va al Monterrey, wey Dile ¿A quién le vas, wey, tú? Al Monterrey Al Monterrey Al verdadero Rey del Norte Mi compadre se mea Con los rayados Oye, compadre ¿Verdad que te meas Con los rayados, ah? Pues es que es rayado No, no Somos rayados Rayados Exactamente, mi compadre Mi compadre Jorge García Te voy a dejarme Y te mando un fuerte abrazo Y mañana espero verte Porque me disfruto mucho Si tú Pregúntame tú ¿Qué hago en las noches Yo los jueves? Pregúntame ¿Qué hace usted en las noches En los jueves? Escuche nomás para asunciar Es todo ¿Qué hubo? Así que Muchísimas gracias, compadre Hasta manejando, mi compadre Hasta manejando Los voy a escuchando Los cabrones Porque me gusta Saludos para Paco También para Adrián Para Carla Y para Claudia Y también para mi compadre Jorge García De nomás para asunciar Ahorita voy a poner por ahí A lo mejor Ahorita voy a poner el video No más donde manda salud Y te mando un fuerte abrazo Compadre Cuídate mucho Gracias y saludos Hasta Monterrey, Nuevo León, México Igualmente un abrazo Para todos El mayor de los éxitos Y pues saludos Desde la ciudad De las montañas Hasta Monterrey, Nuevo León Mañana me anuncias A los de la Gave Le mando saludos A los de la Gave Que ayer Platiqué con ellos Ahí en el asador Perfecto Mañana así será Ya está, compadre Cuídate mucho Te mando un fuerte abrazo A mi querido Jorge García De Nomás para asunciar El programa Un programa muy perro De Monterrey, Nuevo León, México Ache gusto, compadre Ahí ya te mando saludos Muchachos Excelente, buenas noches Gracias, compadre Buenas noches Fierro 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 por la 300 Fierro Colorado Leo López Saludos para Leo López Que nos está mirando Saludos ¿Quién es Leo López? Ah, güey Es el compadre Es el compadre Los aliados Saludos para él También dice por acá Dani Antran Saludos, Dani Ah, sí, saludos también Para acá Dice Naui Montes Ok, saludos Ya lo leí Daniel Eh, güey Si van a escribir A una cosa chingona, güey Para leer Javi, ¿qué hubo? Te hablo Daniel Antoas Carlos Dale saludos ¿Quién es ese vato? Un compadre Pero si hay O sea, esto es la gente Que está comentando Pero la gente que está mirando Es acá Es otro vince rollo Daniel Alar Este, tengo A Javier Gámez Tengo también Dice Diego Corral Oscar Regino Lóo López Tony Fierro Solo para Tony Fierro Que fíjate que me Me personalizó Mi chamarra Mamalona Y desde el asador De primero Si me daba cosilla Ahorita si las presumo Salud para Jorge Vega Y para toda la raza Que nos está mirando Esta noche Y pues bueno Estamos sonando ahí Con 54 de la noche Ustedes si Si le seguimos O no le seguimos Aquí le paramos el pedo ¿Seguimos no? No, adelante Adelante Vamos a echar una rolita Y luego le vamos a presentar Algo que tenemos Nosotros Que composiciones de nosotros Y después Cuando te vayan Mueves a acabar Te despides con la de Juan Colorado ¿Cuál es la rol? La del güero El güero Pues bueno La misma chingada Juan Colorado Sí, exactamente Ay, que bueno Vámonos Ellos son los de la Gave Esta noche Oye, tan cabrones Los están mirando en Monterrey Es que mira Es solo chingón Cuando haces conjunto Con la raza Yo por ejemplo Ahorita me van a Espero que me estén viendo En Tláquitapa, Jalisco Sí, claro De verdad O allá Saludos para la gente Tláquitapa La gente de Tonalá Y pues vamos esta noche Los de la Gave en vivo Y voy en directo Desde el Asador Vamos a cantar una canción Viejita Para que no me digan Saludos para Sabes Dice mi hermanito Sebas Víctor Huerta Fuerte abrazo Vamos con esta Hace una década Hace un año Deja metizar Hace un año Que yo tuve una ilusión Hace un año Que se cumple en este día Recuerda que en tus brazos Me dormía Y que inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Ese tiempo Tan feliz No volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Te has dejado Solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas Otro así Te pagará El recuerdo De tu amor Quiero olvidar Me quisiera Emborrachar De sentimientos Te quisiera Emborrachar Del pensamiento Pero es inútil Que borracho Más y más Me de acordar Pero el tiempo Es justiciero Y vengador Y a pesar De tu hermosura La plaza La plaza entera Si hoy te sobran Muchos hombres Que te quieran Verás Más tarde No habrá Nadie Que se acuerde De tu amor De tu amor Yo recuerdo Cuando mamá Comía así Y la gente De antes Usaban leños Estas son Tablas ya Producidas Si me acuerdo Eso si me acuerdo Cuando estaba allá Vas mucho por allá Iba mucho En los veranos Cuando salimos de la escuela Así creciendo ¿Por qué no fuiste? Ah pues Como se puso el tiempo allá Ya dejamos de ir ¿Se puso peligroso? Si ¿Hay intérpreta Cuesta cabrón? No Bueno si Si también ahorita Y mi mamá Es de Durango Entonces este Ahí en Durango Si se puso bien feo En el rancho Donde En el ranchito Donde Los de son Se puso bien feo Y ya dejamos de ir Ya Desde entonces Ya no ¿Cómo te apellidas? Macías ¿Quién es ella? María Guadalupe Macías Es la mamá de Sebas Y Sebas ¿Qué es tuyo? Nada ¿Nada? ¿Nada? ¿Ni amigo ni nada? Nada Amantes 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 ¿Tu mamá es de Guascalientes De Calvillo? Simón Ah no pues saludos A toda la gente de Calvillo De Guascalientes Y bueno ahí están Ahorita se van a echar un taco A ellos Para que agarren ahorita Caliente Los morros Están acostumbrados A que la mamá les sirva ¿Verdad que tu mamá te sirva el plato? Yo también Yo no De hecho Ahora andaba con mi mamá Y le dije Mamá sírreme Y dice Nada ese Ni tu papá es tan Tan exigente como tú Y quién sabe qué Ojalá no te maldiga No Que un día que le digas Nada más Ya hiciste otra vez de comer Caldo Y te va a decir La vieja que te vas a casar Ni te comía te va a hacer ¿Sí o no? No me ha dicho pero No sabe Imagínate así Ya le va a dar ideas ¿Quiere una maruchana? Y se los traigo No es para eso Te saco la maruchana Para que decen ahí Una machiquen ¿Sabes que hicieron más Con el McDonald's Todo eso? La neta pues sí La neta sí Porque yo Tienen la misma edad De mi hijo Y obviamente yo Mi hijo todo el McDonald's Está McDonaldalado Ese cabrón Y yo no sé No me lo sé de memoria No sé Cuánto le hemos pagado Pero yo pienso Que unos 50 bolas Si le hemos pagado al McDonald's Durante toda su vida ¿Unos 50? ¿50 mil bolas? Yo creo yo también Yo creo unos 100 mil Ahí va Que sí Pero bueno A todos amigos Es que crecen con el McDonald's Y la verdad que pues sí Saben chielos Ah por cierto Espérame Es que no me acordaba De Burger King Espérame De Burger King Les voy a regalar a la raza También tengo por ahí Certificados Para que se vayan Por una Burger King Y yo platicando del McDonald's Bueno Lo bueno que este es un anuncio Y bueno Por ahí están Por ahí patrocinándome Esta gente También la gente de Chimex Simplemente delicioso También para que vayan A comer comida china Y también tenemos acá Perestro Que también me patrocina Perestro El camión de tacos Ya muy conocido Aquí en la ciudad Y pues bueno Acá tenemos Ah Sabes que me voy a traer Ahorita Las 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 I Bueno Pero bueno También nos recordamos Tenemos Listo Este gran evento Viernes 26 de Febrero En el Casablanca Event Center Con la presentación De Rio Grande Buracanes del Norte Y el Grupo T Ei se Esta noche tenemos a los del Agave y el próximo sábado los tenemos por allá en el Boulevard Night. Y pues bueno, qué bonito de verdad que están por acá esta noche. Se nota hasta una nueva vibra diferente. Gente muy respetuosa, los del Agave. Porque así les enseñamos a sus papás. Te imagino que sí, ¿no? ¿Te metieron en la chinga, güey? Sí. ¿Te metieron en la chinga? ¿A ti te metieron en la chinga? ¿A ti? Sí, ¿cómo yo? ¿A ti? A mí nunca me pegaron, güey. No. No. Jamás. A mí nunca me pegaron. No me cae, ¿verdad? Pero papá me regañaba bien bonito. Se siente más feo los regalas así que como cuando se sienten excepcionados y todo eso. Güey, yo era la antena, güey, de papá, güey. Por ejemplo, me decía, Leonardo, o sea, los papás de antes eran cabrones, güey. Por ejemplo, me decía, Leonardo, súbete para allá. ¡A onda ya, pendejo! A ver, le muevo y... No, 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 para acá. No, muevele para acá. No, que le muevas bien, pendejo. Yo me bajaba todo cagado. Y eso parece chiste, pero es neta. Y mamá no me abrazaba, güey, porque decía que me hacía foto, güey. No te abrazo porque dices de papá que te haces foto. Entonces uno se baja y ya, pues aguanta uno, güey. De verdad. Y esto parece chiste porque lo había comentado un comediante. Y yo siempre he platicado estas anécdotas. Como una vez platicé una anécdota de los senderos culos que tenemos allá en la sierra. Que te daban un topito, güey, por el cambio. Pero bueno, vamos a ir con más música, mi querido. El día de hoy, mi querido Javier. ¿Y esta canción se llama? Se llama Acuérdate. Es composición de nosotros. Ok. Y próximamente ya estamos en el estudio echándole ganas. ¿Y cuáles son los tanes? ¿No, sí? Ya tenemos al compa Moe. Saludos al compa Moe de WM Records. Lo acaba de hacer también. Se llama Moisés Martínez. Ah, no, pues que se moche también. Y pues andamos todos ahí echándole ganas, metiéndonos al estudio y para sacar rolas y videos y pues para seguir que la página no se muera pues. Saludos, Javier Macías dice más saludos, dice estimado Leonardo, saludos para los de la Gave, mi sobrino, en el requinto representando a los Macías y Calvillo Bosque. Saludos para toda la gente de Calvillo Bosque. ¿Qué es mi tío Juan? Medio, dice felicidades, saludos para toda la raza de Calvillo. Ah, compártame en Calvillo, allá en Santadeo. A toda la gente de Santadeo les mando un fuerte abrazo. Conozco a la gente de Santadeo, del Chiquihuitero, del Temazcal, de Palo Alto, de toda la raza de Calvillo, que está aquí Calvillo, Oklahoma. Saludos para toda la raza, seguimos con más de la música, ellos son los de la Gave. Vamos con esta. Por no querer seguir a mi lado. Acuérdate de todos los momentos que tuvimos y mira muy bien lo que me estás haciendo. Mi corazón es el que estás sufriendo. Acuérdate de todo lo que tú un día vivimos y mírate al espejo a ver si estás sonriendo porque lo que teníamos era bonito. Acuérdate de todo lo que tú un día vivimos y mírate al espejo a ver si estás sonriendo. Acuérdate de mi amor, de nuestra pasión, locamente enamorados que estábamos tú y yo. Acuérdate de todo lo que tú un día vivimos y mírate al espejo a ver si estás sonriendo. Acuérdate de todo lo que tú un día vivimos y mírate al espejo a ver si estás sonriendo. Acuérdate de todo lo que tú un día vivimos y mírate al espejo a ver si estás sonriendo. Porque lo que tú un día vivimos y mírate al espejo a ver si estás sonriendo. Porque lo que teníamos era bonito. Acuérdate de todo lo que tú un día vivimos y mírate al espejo a ver si estás sonriendo. Me mandaron un mensaje de Madrid, España. Ahorita me imagino que son las 6 de la mañana, 5 de la mañana por allá. Que si saben una canción maja de y somos lo que somos. ¿La nueva? Sí. ¿La pueden improvisar o no? Te están mirando en Madrid, pues a lo mejor es una persona o dos personas. Pero me miran muchos paisanos mexicanos por allá que de primero sí me chiflaban un chingo. Me chiflaban un chingo. Casi no platico contigo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué te gustan las muchachas? Abelardo. ¿Abelardo? 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 Oye, este... ¿Qué te iba a decir? No, sabes que es puro costarreo. Oye, pero... ¿Pero van a ir tu familia a verte? ¿O no? Es un lugar de chido, ¿no? Es un congal el boulevard, ¿eh? Es un lugar chido. Ahí trabajo yo. Fíjate que antes de la pandemia me ofrecían jales en muchas partes. Muchos congalíos. Me dicen, vente para acá. Yo te pago 50 dólares. Anda, cabrón. No, pero fíjate que muy contento porque estoy trabajando con mis amigos. Somos amigos todos y somos los que somos y somos los que estamos. Y somos los que debemos de estar. Que le mando un fuerte abrazo a Tony, a Michael, a Raúl y pues yo también. Que somos los cuatro fantásticos de por ahí del boulevard. Y que ahorita estamos trabajando en lo que es en el Casablanca y próximamente otros serrentes ahí en la herradura. Pero de verdad que... Ah, cabrón, nos voy a quemar la carne, güey. Y está ahí en cara, güey. Déjame. Déjame, güey. Haz la chingada. Ya, sí que, güey. Déjame ahorita. Ahorita te doy vuelta. Ahí está. Ahí está. Ah, valor. Pero mira, aquí están los frijoles. No sé ni qué. Frijoles con chile. Mira nomás. Y le echamos un cuarito. Así es que... ¿Con cuál canción es la que vamos a cantar esa? Y los del segundo y los tercero. Para que vean que se dice la guitarra, güey. A ver. Ah, la de Somos lo que somos, pero ¿cómo empieza? Yo de esta vida, lo que voy a llevarme tan solo son la vivencia. No tengo tiempo para andarme con tristezas. ¿Más baja? No, eh, eh. No trae montada, pero el chavo no trae montada. Se llama Somos lo que Somos. Gracias, güey. Por chingarte la güey. Yo de esta vida, lo que voy a llevarme tan solo son las vivencias. No tengo tiempo para andarme con tristezas. Sáquense unos cuartitos, también una guitarra, pa' cantar canciones buenas. Me he conocido cosas que ni siquiera por la mente me pasaba. No soy el mismo, no se me he subido nada. Porque hay principios, sencilla y similar, y lo que sobra es palabra. En esta vida tan solo es canción de irle agarrando al lado, mañana no se si amanezca vivo para contarlo. Les agradezco a mis padres por la vida, con sacrificios adelante nos sacaron. En esta vida tienes que saber que se gana y se pide, y valorar a los que uno sabe que han estado siempre. En las buenas, todo el mundo se derrima, pero en las malas todo se desaparece. En las malas, todo el mundo se siente el de la vida, y donde la gente se sabe que no se siâmica vivo para contarlo. Que bonito. Hay mas o menos. No, al contrario Javi, porque tu nunca la habias cantado ni siquiera nada. Pues imagínate yo acá dirigiendo. Es que cuantas nomas. Uno, dos, dos. Salud compa. Oye pero que bonito de que están aventando se dice por ahí saludos a la casita. ¿La sabes esa? Tienen que aprender a hacerlo entonces. Pal sábado. Ahorita después en la noche voy a ir apuntando a todos los que... ¿Me prometen que el sábado se chinguen esta rola? Claro. Para que la ensañen cabrón. Porque ese día van a ver los representantes artísticos. Puro pedo wey pero... Oye agárrense un taco. Bueno ahorita que terminamos vamos a comer un taco de periodo de carne. Para que coman ahí tantito con frijoles. Y yo ando que me pelo por chinguerme un taco de frijoles. Pero... Con carne. Obviamente. Pero pues vamos a seguirle. Porque vamos a verle que onda Javi. Me da un taco de... ¿Cómo es? Me da un taco. De chile. Un taco de asada. ¿Cómo dicen? Y lo dice con chile. Y dice ay sin taco. Exactamente. No si le sabe. Si le sabe mi querido Javi. Oye pues saludos para toda raza. Dicen que para Giselle nada se guía. Para toda raza. Como ya no se si me esta mirando la raza o no me esta mirando. Pero de verdad que... Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los amigos. Ya casi estamos en la recta final del día de hoy. Porque nada mas es prebete no llenete. Así es que... Hoy no vamos a dar las 5 horas como vamos a durar en las pinches. Es que si veras como me siguen los pinches borrachos wey. Son bien borrachos los pinches músicos. Que barbaros wey. Yo ya los quiero correr a las 4 de la mañana y no se van. Pero el día de hoy nada mas es un prebete no llenete. Y porque los de la... ¿Quién jala mañana o quién va a la escuela mañana? ¿Tú trabajas? ¿En qué trabajas? ¿En la construcción? Oye estás ketombra. Los tuberos tengo ketones no. No se sabe por ahí una morra que dice me gustan las trompotas. ¿Estás trompudo o quieres beso? ¿Estás trompudo o quieres beso una morrita? ¿Has tenido novias? Nunca has tenido novias. Nunca. No, yo te tengo que conseguir una wey. A huevo. No, de verdad. Es misión ya. No, pero no porque seas padre no, sacerdote. No, no. No, si quisieras. Te tengo que dar unos tips yo. Te voy a dar unos tips. ¿Quieres o no? Sí. Bueno, pero tienes que marcarme para ponerte una al tiro. Levantas el pecho mamalón así. Como decimos allá o como dice poncho en Ibis, pecho palomo. Pecho palomo. Aquí tenemos un buen candidato. ¿Tenías cuantos años? 19 años. Arregla papeles a las morros que están interesadas y también les puedo arreglar papeles. ¿Verdad que sí wey? Sí, sí, sí. ¿Sí va? Amigos con derechos. Amigos con derechos. Tú di que sí. Tú di que sí. Sí. Arregla papeles. Sí te gustan los muchachos, ¿verdad? Sí. Claro. Eso cree. Pero lo que pasa yo también entiendo. Yo nunca tuve novias. Nunca tuve novias. No, de verdad. No, de verdad. Era muy cabrón pero nunca tuve novias. Entonces este. Porque el amor se me daba. Es que conocí a una allá en San Nicolás. Que conocí a otra allá. Que luego aquí en Estados Unidos que conocieron el sábado y la otra el otro sábado. Y luego el otro sábado. Pero bueno. No, la de cabrón y vago se la sacaron a ustedes, ¿verdad? Ah, besame la pelada. Esas son jodas wey. Cuento de para nosotros que estamos más viejillos. Estamos muy cabrones. Cuando salió la rola dicen. Ahora se supone que todos son cabrones y vagos. Ah, no, no, hombre. Son cabrones y vagos. Nunca han tenido novias los vajos. Entonces este. Pero no. En el caso digo. No, claro que es una canción que queda muy bonita. Que por cierto le mando. Le mando saludos a toda la gente. Seguidores de los dos carnales. Fíjate que yo ahorita no me queda decir. Que yo los conozco ahí desde hace tiempo. Porque conozco al papá. Este. Poncho. Eh. Quedé en Coahuila. Y que bueno. Me da mucho gusto verlos sin un par de verdad. Muy. También le mando un saludo a Alberto Parientes. Que es compa mío. Que antes estaba con Reblampadito. Ahorita es el animador de. De los. De los. Dos carnales. Y también para Erick. Anda por ahí en el saxofón. Este. Ojalá ya lo contraten al Ray. Que es. Es saxofonista de Lorenzo Monteclaro. Y ahorita andaba ahí con los dos carnales. Eh. Hace poco fueron allá. A. A visitar un mural de un sobrino. Tiene que ser mi sobrino. Porque es hijo de mi primo. Adán Zapata el rapero. Y. Y. Fueron por ahí a ganarle una rola. Este. De verdad. Allá en la área de San Nicolás. A. A la México lindo. Y pero bueno. Raza tiene mucho chopo. Dice. Ese me ve. Dice aquí. Que dice Jalapeño. En que parte del mundo. Están ustedes donde. Sé que toca. Me gustaría saber. Quienes son los que estoy empezando a verlos. Que pena. Disculpen. Pero con gusto. Estamos en Estados Unidos. España. Estamos en Estados Unidos. Y estamos en un estado. Que se llama Oklahoma City. La ciudad de Oklahoma City. Que estamos. Al norte de Dallas. A dos. A tres horas. Al norte de Dallas. Por el Hawái 35. El 35. El 35. Si le vas derecho. Para arriba. Te va a ganar. Y si le vas para abajo. Te va hasta la Correa de San Pedro. Allá. Monterrey. Nuevo León. Pero. Este. Estamos en el corazón de los Estados Unidos. Dirás a toda la gente que nos mira en Madrid. Gente que nos mira en Bélgica. Tengo a una amiga. Que nos mira. Ahorita para ella es de mañana. Le puedo marcar. Ella está en Suecia. Tengo una amiga. Y sabes cómo se casó güey. Porque yo la aconsejé. Y se casó. No es gringo el güey. Es el sueco. Se casó güey con el sueco. Le dije. Pues si el vato quiere. Que vaya contigo. Por ti a México. Y fue. Hasta allá. Hasta México. El canijo sueco. Y ahora es sueca la morra. No es gringa. Es sueca. Es sueca. Y de verdad que le mando un saludo a Pati. Que tengo. Es que yo tengo ya con el Facebook un chingo de años. Entonces. Conozco mucha gente. Entonces. Pero de verdad que qué gusto. Estamos en Estados Unidos. Ellos se llaman Los del Agave. Y gracias por seguir. Esta noche. Desde el asador. En los Estados Unidos. Son las 10 con 17 de la noche. No sé en qué parte me estén mirando. En Canadá me miran. Pero por ahí es una hora más. Dos horas más. Eh. Te digo. No que me miran un chingamadrán. Pero me miran dos que tres güey. De verdad. Dice. Creo que lo bueno. Cuando están listos. Los necesito aquí en Nueva York. Ah. Este en Nueva York. Ah. Pues bueno. Una hora más arriba güey. Saludos para toda la gente. Dice. Tocada. Ya los quiero contratar. Eh. Es jalapeño grill. Al restauran güey. Pues háblame a mí. Yo conmigo se va. Hacése la machaca. Eh. Solo para toda la raza. Les armo el contrato. Todo el rollo. Pero gracias a toda la gente que nos mira en Lock Island. A toda la gente de Nueva York. A los amigos por allá también en Washington. Eh. D.C. Y a la gente que nos mira por allá en Los Ángeles, California. Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Y vámonos con más canciones. Esta canción porque ya estamos en la recta final ya. Para que. Si la gente quiere pedir una canción con todo gusto. Estamos este. Eh. Dice. Empezar mi abelito. Si tiene que pague. Dice. Leo. Déjame. Empezar mi abelito. Y si tiene. Pague. Ese es mi abel. Tiene pegue. Ah. Que tienes pegue güey. Déjame en paz mi abelito. No. Yo. Yo lo quiero conseguir. Eh. No. Germán. Germán Maldés. El papá de Juanillo. Pero de verdad que. Fíjate que muchas veces. Las mujeres buscan. Y el hombre también buscan a las cabronas güey. Y las moras buscan a los cabrones güey. Pero a los de buenos sentimientos como tú güey. Dice. No. Yo también tengo mi hijo. También no sé que. Por qué no tendrá novia. Pero dice que no. Mi hijo por ejemplo. Es de aquí güey. Que ustedes güey. Y pues se encuentra. Es muy agabachado. Y luego pues se da cuenta. Pues su guapo me ha imaginado. Y luego. Pero pues le sale pura que baila guapango. Y a este güey no sabe bailar guapango nada güey. Y los otros le han dicho. No te eches un toque de mota. No. No. Pero bueno. Vámonos a seguir con más música. Mi querido Abel. Eh. Es cuanto a lo que le estoy diciendo. Que te consigo una morra. Pero si quieres en verdad serio. Si te la cité. Dile que sí. Dile que sí. Es misión. Es misión. Stop. Ya es misión. Les prometo que este mes de febrero. Le consigo una morra. Es como tu sobelito. Al catorce. Eh. Pero mira. Nunca la morra se lo rentas así de volada. No. Invítala. Sedúcela. Si tú crees que la muchacha no funciona. No importa. Si adelante busca otra. Porque si. Yo pienso que la persona que anda desesperadamente buscando un amor. Desesperadamente. Eh. Desesperadamente encuentra. O fácilmente o rápidamente encuentra una gran decepción. Así es que. Tú estás bien. O sea. Aquel vato se que se preocupe. Porque si lo están chingando. De seguro que están chingando acá al rato. Si o no we. La novia te dice. Eh. Chico. ¿Dónde andas we. Por qué no vienes para acá. A verla. Calmado. Cuatro años de novios. Casi cuatro. No. Pues entonces. No. Pues también. Es buen muchacho we. Fuiste a sus quince años o qué. De la muchacha de tu novia. Si. Ah. El chamelán de honor. Fue el chamelán. Eh. Yo fui muchas veces el chamelán de honor. No era novio de las muchachas. No es que estaba. Es que yo estaba guapillo we. Entonces entonces. Y pues me agarraba el chamelán de honor. Pero ya cuando me agarraba el chamelán regular. Como que dije. Ya valió madre el peor. Entonces así es que bueno. Vamos a comer música. Los de la grava esta noche. Y el próximo sábado. Los van a ver ahí. En el Boulevard Rye. A todos los amigos. Vámonos con esta canción. Se llama mi querido. El Toro Encartado. Vamos a comer más corridos. Saludos del Jarapeño Grill en Nueva York. Saludos. Se los está mirando. Ese que trae muchas ganas. De darme pa' abajo. De darme pa' abajo. Que me de la cara. Yo como quiera. Lo atiendo. Como quiera. Le entro. Y no traigo más nada. Solito le hago el frente. Y aturo a la gente que manda al contrario. Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario. Este día no lo recibo. Este día no lo recibo porque a domicilio trae una consulta. No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa. Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan. Cuando sabe muy buen queso que vale alto precio y la vaca es talona. Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora Se caen las torres que Melas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo De color tienes la cara que gusta plateado de color dorado No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tu ex y suero Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo Cuba y Puerto Rico Los tengo en la bolsa Ay, qué duro más No más que ahorita en Nueva York está muy cabrón el pedo Con los cierres allá Aquí nosotros estamos abiertos Tenemos una fortuna de tener abiertos un poco los lugares Pero Nueva York pues está muy limitado Así que bueno, saludos para la gente de Nueva York A la gente de Puebla, saludos para toda la raza de Puebla Vas a Nueva York y te encuentras en una esquina Y dices, ¿dónde eres tú? De Puebla ¿Y tú? De Puebla ¿Y tú? De Puebla Puebla, Puebla, Puebla Y por eso le puse Puebla York Y resulta que ya el nombre lo tenía Pero fíjate que en Nueva York se come el mejor mole poblano De verdad Se come un mole poblano muy rico ¿Tienes hambre, va? De querida Abelito Oye Abelito, ¿qué le puedo decir a la gente? Ahorita tú eres muy callado Pero manda saludos a alguien o a toda la raza Y de verdad que también a tu familia Gracias que te están mirando ahorita Con todo respeto para toda tu familia Segoviano, originario de Jalisco También, ¿de allá de Tlacuitapa? Ah, no, el cuento es comisorio No van a caer en Madrid Ya me doy cuenta de los Tlacuitapa No, ya se casó Antes eran, se peleaban Pero eran buenos para pelearse en los campos de fútbol Sí, 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 ¿cierto? Los de Cating, güey Los de todos, no, cuento Cuidado, y tienen esa fama De que no te metas con ellos Porque vale que eso Entonces, qué bueno, mi querido Javier Bueno, tenemos acá el de la guitarra Para mandar saludos a la gente ¿Qué te pareció? Un saludo para mi papá Para tu papá Sí, para los compras de O'City ¿Y no te gusta alguna muchacha? Pues, realmente, ahorita no ¿Ahorita no? No, ok Está calmado Está calmado, ¿y tú? No, pues, saludos a la de seguridad de igual A todos los compras de O'City ¿Son hermanos ustedes dos? Son primos Ah, son primos Ok A todos, mi abuelita, mi abuelo Que también nos dé Sí, nos miran Ah, pues, muchas gracias, con todo respeto Saludos para la idea Nos están mandando el número, ¿eh? Dice, que nos dan a cantar Saludos, dice Gracias, gracias a la gente Ya no salió Javier Vámonos 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 Para Nueva York, ¿eh? No, y aquellos te agarran tres días, ¿eh? Te dan ahí, te llevan aquí, te llevan allá Este, y, y bueno, mi querido Javier Ya casi en la recta final de esta noche Que te agradezco mucho que hayas venido Gracias por la cachucha, loco Por tu cachucha, me la voy a poner Yo colecciono cachuchas Y no sé si sepas, pero yo uso una cachucha En cada programa Nueva, no usada Y te la regalo, ¿eh? Gracias Ok, entonces, este Para que veas Ahorita después No le hagan pedo, ¿eh? Entonces, quiero agradecerte mucho Y te digo, usando la cachucha Siempre, normalmente, todo lo regalo Este, ya sea líder o a X cosa Pero es como algo Como entregarle una plaquita Y gracias a la gente Que, pues, obviamente Te digo, mando a hacer cachuchas Y no me duran Luego se me acaba Entonces, se están comprando cachuchas Yo, de verdad A lo mejor quiero regalar Si alguien me quiere marcar Ahorita en esos tres minutos Si quiere ganar una cachucha Que sean amigos O que algo Están muy cotizadas del asador Porque está muy difícil hacerse Y no me las hacían aquí en Oklahoma Porque son un chingo de colores, güey Si te notas Si sabes de cachuchas Y si notas Son tantos pinches colores Que la máquina se hace loca, güey Pero así las diseñé Así las quise hacer Y bueno Gracias a la gente Que ha mantenido Una vez le mandé un regalo, güey Y la aventó así ¡Chinga tu madre! Digo, me te la regalo, güey De compa, güey Y se acabó Pero Ojete, güey Entonces, pues no Yo sé que tú me das ojete Y te la vas a poner, güey Entonces Oye Traen los Sebastianes, güey Traen la original Banda Limón Traen los del Conjunto Nube La Cumbre con K Que próximo voy a tener Próximamente voy a tener La Cumbre con K Y a Conjunto Nube Juntos con Paredalas, Texas O aquí en Oklahoma Ya hicimos ese pacto De hecho, hoy Hoy miércoles Tenía que estar en Forward, Texas Con la Cumbre con K Pero el detalle fue De que fue por cuestión de logística Y de repente Oye, que estilo te lo último Y que sabes que onda, güey Tengo que hacer algo Ya de una vez Entonces Por eso tengo a los de la Gave Esta noche Y aparte los iba a invitar Obviamente Pero como iba a viajar Pues no estaba haciendo planes Entonces mejor moví la fecha Para tenerlos acá Los de la Gave Y quieto, güey Estamos pasando, de verdad Ahorita tú hubiera todo pedo Ya en Dallas O en World War La neta Pero bueno Ahorita andamos tranquilos Andamos tranquilones Mi querido Javier Nos vamos a despedir Con qué canción Nos va a hacer con placer Y te agradezco mucho Yo me llevo tu amistad Esta noche Igualmente De verdad Te agradezco mucho Gracias a usted Porque son bien respetuosos Ellos, a pesar de que Me los troleo Gracias mi querido Abel Sabes que no soy como tu tío Y vamos a seguir con la misión Ya quisieras tener un tío como yo Y vamos a seguir con la misión Sí, claro Y quiero mandarles saludos también A todos mis sobrinos De verdad De sangre Que les mando un fuerte abrazo A Al Chucky Fíjate Al Chucky Tengo también Pues bueno Todos los hijos A Jorge Al Chucky A Jorge Saavedra Ahí está Es que les ponen Pinchos nombres bien raros Güey Ashley Saludos ¿Por qué no les pusieron Lupita? Al Brian Entonces ahí Saludos Naomi Y no Creo que en mi familia No hay Britannies No hay Britannies No hay Britannies No hay Britannies Pero En la parte de mi familia De mi hermana Tienen Daisy Tienen que Ginny Tienen que Que como chingos se llaman Güey No se cuentan los demás Es que se cuentan los nombres muy raros Güey Pero Billy Joel No te digo Por un nombre americano Es apellido a Martínez ¿Qué hubo? Billy Joel Saludos para ellos Y para todos mis hermanos Ahí por allá En Monterrey Nuevo León Quiero mandar saludos Saludos también Para toda la gente Que mira por allá En Tierra y Libertad También a toda la gente Por allá en La Pablo Saludos para Para toda la raza Que me miran Porque ahí me si Me hacen el favor De verme por ahí en Monterrey Que de repente dicen Vamos a ver Que puso este cabrón En el día de hoy Y me miran Y quiero agradecer A toda la gente por allá A mi tío Cleofas A mis primas Que son como 10 Es que mi tío Cleofas Tuvo como 10 hijos La cabrón Los señores de antes En el tiempo de antes Sí ¿Cómo no? ¿Cómo te miras galán Con esa cachucha? De verdad Te juro por Dios Así es que Tú dime también ¿Cómo me veo yo? No Me veo a todo Próximamente Voy a salir en una película Ya me invitaron ahí En una película Que le mando un fuerte abrazo A toda la gente A la producción Me invitaron ahí En una película Dicen que la voy a hacer Así como Como el vato Que dice Yo volveré Y nunca más a ver En la pinche película Y irá salir de pendejo ¿No? Que dice Yo volveré ¿Cómo decía en inglés Este Larro? I'll be back I'll be back Y así me va a decir Y va a ser en suspenso Porque va a decir Este A este pendejo No Pero sí Voy a salir por ahí En una película Que me invitaron La voy a hacer De abogado trans No Es que querían hacer ¿Sabes qué es la escena? Dicen Que tú te haces en el asador Y luego que llegan Y te ametrallan Y a los grupos No, no No Se hace ficción La ficción se hace realidad No, no Ni madre Vamos a hacerla Diferente Le dije No Una escena que vamos a hacerla Por ejemplo En Cusor en Chicago Por ahí me invitaron Unos amigos En una película Y vamos a hacerla Porque he actuado Es que bueno Pues mi querido Javier Vámonos con más música Y con esta canción Nos despedimos esta noche Muchísimas gracias Bendito Dios a la vida Y al tiempo Que no estuvo tan frío Y por la otra semana Va a estar quebrado Va a estar bien Pinche frío Van a llevar pingüinos Mi querido Abelito Muchísimas gracias Saludos Gracias Mi querido Saludos Y mi querido Javi Nos vamos con esta canción Que se llama Rífatela con madre No me digas que es la de Colorado ¿Cuál es? Vámonos Esta canción es un nuevo tema Ya está disponible En todas las plataformas digitales ¿Cómo se llama? El Güero Colorado Vamos a subir un video ¿Un video? Ya Vamos a subir un video Ya hay para que lo esperen El video Ahí al rato lo compartimos Chingón Aquí lo ponemos en el lanzador Ya está Ok Saludos para toda la raza En vivo y en directo Desde el lanzador Esta noche La música de Los de la Gabba Y este próximo sábado Van a estar con nosotros En el Boulevard Night 3034 De la North Portland En Oklahoma City Así es Le comentaron al güero Que no fuera para el rancho Porque lo querían matar Desde el lanzador Con mi compo Leo Somos los de la Gabba Le comentaron al güero Que no fuera para el rancho Porque lo querían matar Habían soltado la blada En plática de borrachos Se lo dijo un viejo lobo Amigo de la familia Pero lo pezó Un tipazo Como Gabino Barrera No entendía razón El güero Más en la borrachera A los perros A los perros Los coyotes A que no si quieren pleito Aunque se crean hombrecitos Aprender que sus mayores Pueden tener respeto López le dijo a mi güero Nomás con mucho cuidado Esa gente de para arriba Nada más se está esperando Agarrarte descuidado Una cosa es ser buenazo Y otra cosa es ser dejado ¿Quién se cree para decirme Cuando puedo no venir De si el güero colorado Somos los de la Gabba Se bajó la 5-7 Y un cuernito de huevitos Llevaba de copiloto Comprándose en el expendio A amenizar la aventura Bien bonito que bramaba Cuando el viejo le aplastaba Al motorondeladora Casi para llegar al rancho Ahí en la lomita blanca Se tocó con una troca Cleves de apenas 18 Iban en una Tacoma Cuando vieron que iba solo Dijeron bajo el venado Luego le pusieron cola Dicen que en la nopalera Se salieron del camino La Tacoma dio dos vueltas Y a lo lejos se escuchaba Aquel cuerno de huevitos De recuerdo cinco cruces Y el güero ya anda en el rancho Entre el sabino y la noria Lo miran tomar seguido Con Panchito y Abelardo Que bonita esta canción Y bueno ya está por ahí En las redes sociales Ya nos vamos a despedir Gracias Les dije a la gente Que si me querían marcar Les regalaba una cachucha Por ahí del asador Que es la única que me queda Pero bueno La gente por ahí está Y bueno Si quieren ganarse Algo una cachucha Me pueden Me tienen que marcar Ahorita de pedo Al 706-0454-405 Y pues le regalamos una cachucha Y si no pues ahí Se la doy a un artista Pues no hay pedo Entonces así que bueno Muchísimas gracias Nos vemos el próximo sábado ¿Qué fumas loco? Mi cortina Pues mejor pongo marihuana Que al cabo es legal No, no Es cierto Tú di como yo Es de remedio A mí el doctor me lo dijo Es que antes la marihuana La usaban los viejitos Pero para las rumas Lo echaban con alcohol Todo eso Pero pues ya aquí es legal Aquí es legal todo eso Solo para todos los marihuanillos De Monterrey Que me miran Y bueno vamos a ver por acá Y dice caballeros Que bonito tocan Léalo Caballeros que bonito tocan Cuando ustedes me queden Si quieren contactar Para hacer una tocada Aquí en Nueva York Me pueden llamar Ahí está el número de teléfono Mi nombre es Enrique Maldonado Saludos Enrique Uy te van a marcar Un chingo de grupos Enrique Mexicano La Lagunia Jalisco México Paisano Jalisco Dice por acá Buenas noches Mi nombre es Enrique Maldonado Y tengo un restaurante Así que me voy yo Jalapeño Grill Y me gustaría contactarlos Que vengan a tocar conmigo Mira por aquí está Mira Ah no Por aquí está el teléfono Mira que hubo Para Nueva York Y bueno pues vamos a despedir Esta noche Muchísimas gracias Les he dicho que con una canción Pero bueno Ya nos vamos a despedir Con la última canción Ahora sí Y ahora sí nos vamos Porque tienen que ir a chambear Mi querido Abel Gracias Hay que ir a chambear ¿Quieres que jales en la construcción? ¿Cuál es? ¿En qué? ¿Cuál quieres? Es una perronzota Ah curva de cemento ¿Andas con quien? ¿No andas jalando con los martines? No, no Eso es tan riquillo Un chico de camiones Estamos para pegar Y para toda la gente Los martines de por aquí Ellos son de Lagos de Moreno Jalisco Creo que son de Lagos de Moreno Sí, no Muy buenos pelados Buenísimos pelados Es que bueno ¿Con qué nos vamos? A ver, ¿cuál quieres? ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál canción quieres? ¿A ver? ¿La que quiera? No sé qué madre Hola, mi compa Germán Fíjate que yo A mí me invito a la explosión norteña Que Beto Cervantes Siempre como que yo fui Como del gusto de él En cuestión de las voces O lo que sea Y siempre él me invito Para ser parte Dijo Compa, si se quiere animar Dice Voy a armar la explosión norteña Si quiere venir acá En la animación Digo No hombre Me ofreces el jale muy tarde Pero Encantado Que en paz descanse Beto Cervantes Con el que Lo conocí a través de la radio Entonces Los entrevisté Y él siempre me decía A mí me gustaría un chingo Que usted no vea En animador Para cuando presentara La explosión norteña Así que bueno Que en paz descanse Saludos Se dicen todos muchachos Saludos Carlos López Los Martínez Son de San Antonio de la Garza Ah, saludos para toda la gente De San Antonio de la Garza Jalisco Que de verdad Le mando un saludo Para Fede Martínez Y para toda la raza A todos los amigos Que por cierto También hay en la laja Mexican Resort Así que Si les presumí, loco Déjame decirle Que el mexicano Compadre me patrocina ¿Sí o no? ¿Sí va a que sí? No, no se ha dicho hoy Bueno, el mexicano Compadre me está patrocinando Y también ¿Y en los huaraches? Sí, son huaraches Y también la Triton Foundation Repair Y nomás hay para las cocas Mira nomás ¿Cómo se dice eso en inglés? Pues que yo le digo Los corazoncitos Así que bueno Y bueno para toda la raza Recuerden Llega la Rubén Ortega La Maquinaria La Fiera de Ojinaga Alcázar Blanca Y Ben Center Este es el 13 Por allá Así que no se lo vayan a perder Va a ser muy perrón ¿Qué hice? Me quedaron debiendo La 45 Ah, sí Ah, pues chingas Las dos Las dos Las dos Saludos para Ari Y toda la gente Mira es Ari Camarillo Que es la persona que me ayuda Que está De hecho En este En este ¿Cómo se llama? Programa Y a toda la gente De La Laja Que el día de hoy Fíjate Es jueves de cerveza Dos por uno Bueno No, mañana jueves Hoy es miércoles Y para todos los amigos Muchísimas gracias El mexicano compadre A todos los patrocinadores De verdad que Que me hacen el favor De tenerme Y Y pues ahí me dan Para las cocas Para Para comprar carnilla Y carbón Y todo ese rollo No es cierto Mentira No es carbón Es leña Que estoy diciendo Porque Pero sí les digo Para que me den Para que me den Para el carbón Oye pues bueno Muchísimas gracias Mi querido Muchísimas gracias Y nos vamos Come 45 Y ya está Esta canción La canta Un pelado Que se llama El pantasma No sé si lo conoces El pantasma Pero la vamos a escuchar En versión tuya A ver A ver como sale En vivo y en directo Ellos son los de La Laja Baby Mi 45 con neumura activa Baja del cinto Cinco cargadores equipados Pa'l peligro Las cachas son blancas Supone Que pa' buena suerte Gracias a Dios Me protege de la muerte Porto sombrero Porque sigo siendo Un ranchero Camisa pajada Indica Hombre de respeto Ando en la mafia Irresponsable Con mucho talento La mano Para el amigo Proyecto Para el enemigo No digo Mi nombre Y solo Mi clave Ahorita Les digo Soy el chayón Hermano Del güero Quinto Saludos al compa Guadalupe Rodríguez De parte de los de la Gave Acá en Guadalajara Sino En Culiacán Sinaloa Radico Somos gente nueva Pistoleros Del chapito Gobierno mexicano Mató a mi hermano En el 2005 Será un fantasma O porque sigue vivo Y tengan cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron Del equipo Yo sigo firme Con Iván Y Alfredito Ya me despido De toda mi gente Al rato Los miro Con el tiro arriba Porta mi 4-5 Muchísimas gracias Oye que bonito Mis amigos Nos vemos el próximo sábado Quiero mandarles un saludo A la gente Que nos viene a Monterrey A toda la gente del programa Hablando Rayado En Monterrey Nuevo León Que vaya a su página Denle like a la página Hablando Rayado Quiero mandarles saludos A la gente De por ahí a Monterrey Y nos despedimos Nos vemos el próximo sábado Si o no Sobre Vamos cabrón Echale otra Si quieres Yo nomás porque Me estoy empujando A la chingada Pero bueno Habites yo otra Y ahorita Porque voy a atar en algo Ya está Pues ahí le va Para el compa Germán Saludos compa Germán A ver como sale Desde el asador Con mi compa Leo Saavedra So Judiciales a la vista Flamen todos y relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis empleados Si hay en algo no se asuste Estamos apalabrados Al caer en el retén Los agentes preguntan ¿A qué se dedican Cumpas? Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es esto? Les contestaron de volada Ya con eso descubrieron Que la troca iba cargada Somos 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 los del agave Somos los del agave Somos los del agave Dijo el que va manejando Dijo el que iba manejando Mire señor oficial Mejor vamos arreglando Porque si llega una llamada Se van a quedar mirando Mire señor empresario Se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa A la que he pertenecido Si señor con mucho gusto Se llama viajes carrillo Para que tanto relajo Porque no habían avisado Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Dígale a la aguila blanca Y ojalá y viva cien años Somos los del agave ¿Y dónde van a estar el próximo sábado? En Boulevard Nice En Boulevard Nice Claro que sí Así es que nos vemos el sábado Gracias Aquí le paramos Porque ya es una hora Cuarenta y cinco de música Y vamos a tocar nada más No dos horas O cuántas horas No dos horas Más de dos horas Dos horas quince minutos Gracias Tenemos dos horas Con diecisiete minutos Gracias Buenas noches Y pues Si quieren otro Pues muy pedo No si tan Si tiene frío Bueno La que les quede Más perrona Bueno Nos vamos Jesús García Gracias mi bueno A la gente del Mexicano Compárez Déjenme presumirles esto El Mexicano Compárez Es mi patrocinador Y esos gabanes Los venden Sirven hasta como De colección Pero están bien Bien calientitos De amar No piquen Te voy a mandar Pedir uno Para que te lo regalen Ok Así que Bueno El Mexicano Compárez Esta noche Patrocinando Este cochinero De programa Que no sirve para nada Con los del agave Esta noche En vivo Y en directo Salieron de madrugada Se oía el canto De los gallos Y van a hacer Dos jornadas Al lomo De sus caballos La fiesta Se celebraba En el rancho Del pitayo Su padre Su padre Les dio un consejo Cuando a partir Se aprestaban Cuide muy bien El pellejo Porque la vida Se acaba En las palabras Del viejo Los tres hermanos Pensaba Pedro Pedro le dice A Fabián Dale un trago A José Luis Que ve Para que se sientan Feliz Y ahorita No más Llegando Nos vamos A divertir Cuando arribaron Al baile A bailar Se dirigieron La muerte Andaba En el aire Ellos no la presintieron Como les dijo Su padre Cuando del rancho Salieron Eran muchos Los rivales Que corren Cores Surgieron Andando Tras Los gacales Abrieron Todos El fuego Así matan Los cobardes Cuando los acosa El miedo Un viejito Solitario Sin esperanza Ninguna Cuida el rancho Hay tres caballos Como un brazo Con una Valcantión De vez en cuando A visitar Las tres tumbas Señores y señores Hoy un saludo Muchísimas gracias Gracias por haberme visto esta noche Gracias a toda la raza A los de la Gave Este próximo sábado Desde Buena Varna Y saludos A mi compadre Javi Nos vemos Puro Jalisco Compa Y aguas calientes Esta noche Nos vemos Gracias Ahí nos vemos ¡Suscríbete al canal! Destino cabrón Pensado en pasarlo Que lo más que me he portado Destino cabrón Dice mi cabago Muchas han tratado Tomar este foto Más no me he dejado ¡Eha! ¡Eha! Viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Destino cabrón Destino cabrón Destino cabrón Destino cabrón Destino cabrón Destino cabrón Hola que tal mi gente hermosa Que sintoniza cada miércoles Aquí en el programa Desde el Asador Aquí con ustedes Su amiga Ari Camarillo Por supuesto presentándoles Un artista nueva Esta semana De quien estamos hablando Estamos hablando De nada más y nada menos La diva de la banda Jenny Rivera Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Y aunque llores Te pida y te implore Ya vas a volver Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Inocentable Así me dicen mis ex amores Afortunada y sin que te ofenda Te quiero más hacia mí Culpable o inocente Culpable o inocente Chicos estos han sido cinco de muchos temas Exitosos de la diva de la banda A pesar de que ya han sido nueve años Que ya no está con nosotros Sigue y será siendo la diva de la banda Aquí su amiga Ari Camarillo Se despide y vamos a regresar Con Leonardo Sabreda Desde el Asador Hola que tal gente bonita Somos los amigos de banda Los Sebastián Para que no se pierdan Desde el Asador Con mi compa Leonardo Sabreda Va a estar perrísimo No se lo pierdan Tierra papá El éxito más grande De su majestad En los últimos tiempos Para todos ustedes Lo más reciente Es la colalés Porque tú sabes cuál es Hola que tal amigos Les saluda René Leiva Vocalista de su majestad La brisa de Juan Leiva Y queremos invitar A que escuchen nuestro amigo Leonardo Sabreda Desde el Asador Así que ya saben amigos Escuchen nuestro amigo Leonardo Sabreda Desde el Asador Saludos y ánimo Hola que tal amigos Les saluda Juanito Y el grupo Ligado Queremos invitar A que vean el programa De nuestro amigo Leonardo Sabreda Desde el Asador Somos el grupo Ligado Amigos como están Soy mi amigo Alan Mora Y este video es para mi amigo Leo Sabreda A toda la gente Que no se pierde Desde el Asador A través de Facebook Allí en la plataforma Les mando un abrazo Y muy pronto Nos veremos para allá Les mando un amigo Alan Mora Abrazo Viernes 5 de febrero En el mejor lugar que existe Boulevard Night 3034 North Portland Avenue Oklahoma City Salón 3 Boletos online Solo en Tiquetón.com ¡Suscríbete! 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 Pónganse a ganar donde no haya gente. Siembre, mil marranos, borregos, chivos, pecerros. Pónganse a ganar, no te quites mamazos, que no hay chapa. Si hay, ¿qué pasa si no ganan? Aquí comenzamos. ¡Bienvenidos! Del programa que no sirve para nada. Esto se llama Desde el Lanzador. ¡Bienvenidos a todos ustedes! Los saludos como siempre a su amigo Leonardo Sabuja. Esto se llama Desde el Lanzador. Aquí comenzamos. Desde el Lanzador, con Leonardo Saavedra, mugrero de programa. ¡Ea, perros! Aquí comienza este cochinero de programa que no sirve para nada. Aquí comienza este cochinero de programa. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!